Juan Cifasi. Capítulo 1396. Llamas demoníacas cubren el cielo. Si tuvo una catástrofe en Xi'an, ahora necesita considerarla una deidad. Al final, ella todavía no ha borrado una sola ciudad de la faz de la tierra. Dijo Lenghue con una expresión feroz en su rostro. Solo yo soy el cardenal más fuerte de rojo. Que todo el mundo sepa que soy yo quien es el dueño de la vida y la muerte. Lenghue parecía salir disparado de las bobinas, miraba fijamente la gran muralla, que bloqueaba el camino de su ejército. Si no fuera por el muro, la tierra de la llanura del norte habría estado salpicada de cadáveres durante mucho tiempo. Por supuesto, antes de que suficientes personas inocentes ya hubieran muerto, pero él creía que algún día podría superar a Salan en atrocidades. No debería quedar una sola alma viva en esta llanura del norte. Salan mató a millones de personas, y Lenghue matará a decenas de millones. Organizar su ceremonia de funeral. Lenghue se volvió hacia rostros humanos en su túnica roja. Obviamente, todos estos rostros eran una imagen simple, pero gradualmente comenzaron a cobrar vida. Había diferentes expresiones de sentimientos en sus rostros. Sufrimiento, odio, envidia, pena, desesperación, cuando los sentimientos de la persona estaban en el límite, se convirtió en un animal salvaje, terrible y peligroso. También lo están las personas que estaban vestidas con Lenghue. Estaban disgustadas con todo el mundo y les gustaría destruir todo y a todos a su paso. Destruye a todos. La túnica de Lenghue comenzó a moverse muy extrañamente. En ese momento, los rostros sufrientes comenzaron a convertirse en demonios, uno tras otro, que se dirigieron hacia la fortaleza Zenbei. Los demonios emitieron sonidos desagradables que resonaron en el aire. Los demonios volaron en el aire, como si no tuvieran peso. Volaron hacia la fortaleza Zenbei, cada uno de ellos unido a un mago militar. Una expresión de enojo apareció inmediatamente en los rostros de estos magos, como si el odio que había estado acumulando toda su vida en estas personas estuviera a punto de estallar. Unidos al cuerpo del mago, estos demonios destruyeron incluso el mundo espiritual más fuerte del hombre. Aunque el demonio impuso el recuerdo del sufrimiento, cada mago podía sentirlo en realidad. Un grito salvaje comenzó a extenderse por toda la fortaleza Zenbei, una gran cantidad de magos de guerra se infectaron con este sufrimiento, varios magos saltaron locamente de la gran muralla. Los magos saltaron de la pared directamente al grueso de los muertos vivientes, y, habiendo logrado caer al suelo, este no muerto los devoró sin dejar rastro. No es necesario, no es necesario matar a mis parientes, déjalos ir, mi hija Chichige. Gritó un mago militar, como si hubiera golpeado en realidad de una pesadilla. El mago se retiraba constantemente, ya había llegado al borde de la pared, mirando el abismo de los muertos vivientes. ¡Fu! Pero Zhao Manian llegó a tiempo y detuvo a este mago. Mejor me muero, déjame morir. No hay necesidad de dañarlos. El mago parecía haberse vuelto loco, las palabras de un pastor que había sobrevivido de su mente salieron volando de su boca. Zhao Manian y Lin Lin miraron a los magos con asombro y horror que no pudieron decir nada. Ellos sabían muy bien lo que le sucedió al pastor y sus parientes. Si no fuera por el rostro joven de un mago militar, hubieran pensado que este campesino estaba justo delante de ellos. ¿Qué les pasa? ¿Ha entrado el viejo pastor en el cuerpo del mago? Dijo Zhao Manian de una manera incomprensible. Sufriendo como una epidemia, las personas infectadas en la fortaleza Zenbei. Cada uno de ellos recibió los recuerdos amargos de toda la vida, la desesperación ni el miedo de una persona. Entonces, ¿la fe viciosa es verdadera? Dijo Lin Lin. ¿Qué otra fe viciosa? Preguntó Zhao Manian confundido. Hay una leyenda de que los dioses vivieron en la antigüedad. Por el hecho de que las personas adoraban a estos dioses, los adoraban e hicieron un sacrificio, los dioses obtuvieron un poder sin precedentes. Cuantos más sacrificios hubo, más poderoso se volvió el poder de los dioses. De hecho, la esencia de los tótems antiguos reside en lo mismo. En otras palabras, la acumulación de odio, miedo, ira, también puede crear algún tipo de fe viciosa, y los dioses o demonios obtienen un poder sin precedentes. Y cuanto más fuertes son los sentimientos, más fuertes se vuelven estos demonios. Dijo Lin Lin. ¿Se debe a la maldición? Preguntó Zhao Manian. La fe positiva tiene el poder de bendecir, y la fe mala tiene el poder de la maldición. Es difícil creer que hubo una persona que reunió estos malditos recuerdos, convirtiéndolos en una fuerza. Dijo Lin Lin. Así es. No puedes matar a estas almas sufrientes, es muy difícil resistirse a ellas. ¿Qué hacemos si Ejon estaba perdido? El cultivo de estos magos era bastante alto, por lo que de alguna manera podían resistir la invasión de los demonios del sufrimiento. Pero otros magos ya han sufrido, en poco tiempo, una gran cantidad de magos militares se obsesionaron con el sufrimiento. Incapaces de soportar tanta presión, decidieron saltar de la gran muralla. Necesitamos encontrar la encarnación de esta fe, y eso es seguro Len Hue, dijo Lin Lin. ¿Cómo lo encontramos? Los cardenales en rojo no pueden ser revelados. Dijo Ejon. Bin Wei estaba parado en la torre de señales, su rostro estaba muy pálido. De alguna manera contuvo sus emociones. La gran muralla no podrá resistir el ataque de la esfinge, la línea de defensa será destruida tarde o temprano, todo era cuestión de tiempo. Habiendo soportado el minuto extra, será posible salvar a otra persona inocente. Esa fue la razón por la que vino y todavía estaba retenido. ¿Dónde se escondió Len Hue? ¿Cómo nos enteramos? No pensé que Len Hue fuera tan peligroso, fe viciosa, el vidente era incapaz de hacer nada. Oh, si no hubiéramos hecho esto, entonces en la llanura del norte ahora no habría una sola persona viva, dijo el ayudante. Maldición, si pudieras encontrar a la persona a quien Mofan está vinculada a un contrato, entonces sería mucho más fácil para nosotros. Dijo enojado Zahomanían. Los magos sabían perfectamente que no podían hacer frente al ejército de la otra vida. Solo podían retrasar el momento para que la gente de la llanura del norte pudiera evacuar a la parte central de China. Al final, la gran muralla colapsaría, mucho más rápido de lo que los magos podrían haber esperado, oh 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 oh. Cuando todos ya habían perdido la esperanza, los demonios del sufrimiento de repente comenzaron a aullar. Como si hubieran escuchado la llamada, inmediatamente dejaron los cuerpos de los magos militares, volando hacia el vasto océano del mal más allá del muro. Los magos militares inmediatamente restauraron su estado normal. Todavía había niebla en sus ojos, pero parecía que su mente no estaba dañada. ¿Qué está pasando? Preguntó Yejón. Los demonios del sufrimiento se fueron volando, presumiblemente hacia el señor Rana, que está a diez kilómetros de distancia, dijo un mago, mirando a lo lejos. ¿Está Lenjue realmente allí? Con alegre sorpresa preguntó Zhao Manian. Pero esta alegría desapareció instantáneamente de su rostro, incluso si Lenjue está allí, ¿cómo alcanzará Zhao Manian? No podrá saltar sobre el ejército del inframundo. Mira, hay una luz oscura y sangrienta. Dijo Lin Lin, señalando a la distancia. ¿Sangriento oscuro? Esta luz es luz mágica, ¿pero qué elemento tiene? Preguntó Yejón confundido. ¿Qué magia tan poderosa? La luz es visible incluso a una distancia de diez kilómetros. Obviamente, era luz mágica, pero era difícil distinguir un elemento de magia. La magia debe ser muy poderosa, ya que los rayos de luz oscura y sangrienta son visibles incluso a una distancia tan lejana. BR-61. Él ya vio esta luz cuando un tirano rocoso saltó a la barrera mágica de Xi'an, un hombre que emitió la misma luz oscura y sangrienta se deshizo del tirano, salvando las vidas de los residentes de la ciudad. Este es Mofan. Este es Mofan. El vidente lloró alegremente. Este es el poder de la oscuridad, que trae una paz sin precedentes a la gente. No importa de dónde provenga esta magia, de dios o de un demonio, con su ayuda Mofan salvará innumerables vidas de personas y limpiará a los muertos vivientes de la llanura del norte. Silbato se veía una llama loca a una distancia de diez kilómetros. El cielo y la tierra estallaron repentinamente en llamas Zhaomanian y Lin Lin reconocieron la llama del amanecer rojo, al ver que el poder de demonización de Mofan era mucho más fuerte que antes. Es poco probable que el ejército del inframundo pueda bloquear el camino para este calor llama cuya temperatura era muy alta. Incluso la luz de señal mágica se incendió aún más. Rugido la esfinge, que estaba a punto de atacar a la gran muralla, sintió peligro, se volvió hacia este rugido. La gorgona en forma de escorpión, que se encuentra a unos siete kilómetros al noroeste, también detuvo el ataque y giró la cabeza hacia el fuego demoníaco. Todas las criaturas del inframundo desconfiaban de ver la llama, comenzaron a gritar. Los señores de las ranas del inframundo, que estaban dentro de un radio de treinta kilómetros, también se detuvieron, dejando de atacar la gran muralla. Encontraron a un extraño que era mucho más fuerte que ellos, capítulo 1397. División del espacio, mirada asesina. Los ganchos del inframundo, que estaban a diez kilómetros de distancia, gritando, comenzaron a dispersarse en diferentes direcciones. Como esclavos, no tenían fuerza de voluntad, por lo tanto, tan pronto como los abuesos sintieron que alguien parecía más fuerte que ellos, se comportaron como una manada de ratas. Los ojos de un señor rana como como si fuera a caerse de las órbitas. El fuego quemó la espalda del señor, causando un dolor insoportable. La rana. El señor comenzó a invocar a las criaturas del inframundo, luchando por proteger su cuerpo, cubierto de piel áspera y gruesa. Ya había un agujero en la parte posterior del señor del fuego, aunque fue difícil para él moverse, de repente el señor de la rana saltó, tratando de deshacerse del terrible fuego. Diferentes lados, aplastando en su camino inocente más allá, ja, ja, qué sorpresa. Había dos traidores en la ceremonia. Lenjue miró a Mofan, riendo como loco. No estaba claro de qué se reía, ya sea que su ceremonia había fallado o que Mofan había puesto un pie arbitrariamente en el camino de la muerte. Unas murió y Lenjue no estaba con nadie para desahogar el rencor. Por lo tanto, ordenó que los demonios del sufrimiento se unieran a los cuerpos de los militares. Después de eso, Lenjue se volvió mucho más fácil, pero sería aún mejor si el ejército del inframundo aplastara a todas las criaturas vivientes de la llanura del norte. Señor, no se preocupe, esta persona no lo molestará. Dámelo, el fantasma naranja encontró una ocasión para prestar atención a Lenjue, guiñó un ojo a los diáconos en azul, de pie detrás de Mofan. Los diáconos en azul no estaban muy lejos de Mofan, solo unos pocos pasos. De hecho, tenían mucho miedo de que Lenjue los repitiera, porque a juzgar por su naturaleza, él es bastante capaz de hacerlo. ¿Quién sabía que entre los diáconos en azul habría un traidor? Y ahora, Lenjue puede expresar su enojo con ellos. Lenjue miró a Mofan, pero aún no ha respondido a las palabras del fantasma naranja. Un fantasma naranja saltó de la cabeza de un señor rana, que cabalgó en diferentes direcciones del horror. El fantasma naranja era un mago venenoso, así que cuando se dirigió hacia Mofan, su cuerpo comenzó a emanar olor venenoso repugnante. Tumores y abscesos aparecieron en su cuerpo, este hombre como si se convirtiera en un animal salvaje cubierto de musgo. Un fantasma naranja estaba a cuatro patas, como si realmente fuera una bestia. Su velocidad era como un rayo, en un abrir y cerrar de ojos se enfrentó a Mofan. Te consideras muy valiente, crees que escondiéndote entre nosotros, puedes resistirnos pero no sabes en absoluto que la muerte entre nosotros es el castigo más amable y humano que podemos presentarte. El fantasma naranja también era el jefe entre los diáconos, su voz ronca se escuchó alrededor. Mofan se quedó allí y no le prestó atención al fantasma naranja. Miró los rostros de los demonios del sufrimiento que regresaban de la gran muralla. El cardenal de rojo, Lenjue, sintió que estaba en peligro, era evidente que el odio y el sufrimiento eran las armas de Lenjue, su fuente inagotable. Cuando Ling Ling analizó Lenjue, ella cometió un error. Este tipo no era para nada débil, su coeficiente intelectual estaba en un nivel alto, y el enorme poder vicioso del demonio estaba almacenado en su cuerpo. Este poder funcionó según el principio de una perla acumulada, acumulando, podría convertirse en un gran y terrible poder de un demonio carmesí. —Eres ingrato. El fantasma naranja hizo un discurso de luto por ti. Dijo enojado uno de los diáconos, llamado Aitu, que rodeaba a Mofan con un fantasma naranja. El fuego demoníaco que burbujeaba en el cuerpo de Mofan ya había capturado territorio con un radio de dos kilómetros, pero ni el fantasma naranja ni los diáconos de azul sintieron esto, primero te arrancaré la lengua. Gritó un fantasma naranja, al ver la mirada descuidada de Mofan. Los tumores en el cuerpo del fantasma naranja inmediatamente sedentaron, parecía que un monstruo de dientes múltiples se movió hacia Mofan para atacarlo. Después de que los diáconos en azul vieron una magia de veneno tan poderosa, comenzaron a retirarse, temiendo que también pudieran caer bajo la mano. Colmillos venenosos rodearon a Mofan, le pareció que estaba en jaula con una bestia hambrienta. Estos colmillos no le dejaron espacio para retirarse. Muere. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro del fantasma naranja. Mofan levantó la vista, estaba indiferente a todo lo que estaba sucediendo, como si estuviera viendo una obra aburrida. Su cara estaba marcada, y la sangre del demonio ya había despertado en su cuerpo. Los patrones demoníacos comenzaron a aparecer en su rostro, desde los ojos hasta las orejas, desde la frente hasta la barbilla. Los ojos oscuros y sangrientos, teñidos con dibujos en la cara, comenzaron a parecer más depredadores y peligrosos. El poder del pensamiento. El espacio alrededor de Mofan comenzó vibra bajo su mirada asesina. Murciélagos. El espacio, como un espejo, se hizo ánicos en numerosos fragmentos. Y los colmillos venenosos se convirtieron en polvo azul, los colmillos venenosos, cuya furia se extendió sobre el segundo anterior como las olas de un mar embravecido, ahora se han calmado. Se desmoronaron. No había rastros de colmillos. Solo un fantasma naranja estaba de pie, cubierto de abscesos frente a Mofan. Un aire increíble estaba hirviendo en el alma del fantasma. El cuerpo de una bestia salvaje de un fantasma naranja se desmoronó de inmediato, solo su cabeza se demoró unos segundos más antes de Mofan y luego se derrumbó, como un coco cayendo al suelo. Los miembros de la iglesia negra que estaban al borde de la muerte tenían dudas. Existe un imperio de los muertos del que hablaron los cardenales en rojo? Si existe, entonces todos ganarán una nueva vida en este imperio. Si no, entonces sus almas desaparecerán en este mundo, que no querían soportar. No había duda en el fantasma naranja un segundo antes de su muerte. Simplemente no entendió una cosa. ¿Por qué no pudo resistir el golpe? ¿Por qué murió a manos de un niño discreto? ¿Por qué estaba tan débil al momento de la muerte? ¿Te gusta tu obra de arte? Ahora pruébalo tú mismo. Mofan estudió fríamente los ojos de los diáconos de azul que estaban asustados hasta el infierno. Mofan se acercó a los diáconos como gallinas, los agarró por el cuello. Los diáconos en azul no resistieron en absoluto, y fueron arrojados al vasto mar del mal. Para que los diáconos en azul experimentaran el ejército del inframundo correctamente, Mofan los dispersó en diferentes direcciones. Ahora podrán comprender en su propia piel lo que son los no muertos. De repente llegó un grito de sufrimiento, que a Mofan le pareció hermoso. No es de extrañar que las personas con discapacidad mental como estos sonidos mientras más gritaba un hombre, más feliz, Mofan no está loco, sólo trató a personas tan crueles sin piedad, sólo que le gustó su grito de sufrimiento. Varios diáconos en azul fueron hechos pedazos, entre ellos estaba el diácono, cuyo nombre era Aitu. Mofan lo arrojó a la gorgona en forma de escorpión. Al principio, la gorgona en forma de escorpión reaccionó a Mofan con precaución, pero ¿quién sabía que le daría un mago tan delicioso de alto nivel? Otras criaturas del inframundo no se atrevieron a tomar presas de la gorgona. Se podía ver que la gorgona se pegó al cabello de Aitu, las serpientes en su cabeza eran muy insaciables. Cada serpiente se arrastró para probar un pedazo de carne fresca. Es una pena que hayan sido muy pocos. Ahora las serpientes esperaban que Mofan les arrojara algo sabroso nuevamente, Mofan también dejó a los diáconos restantes en azul para que los comieran las criaturas del inframundo que estaban muy felices con sus presas. No les importaba que todas estas personas les abrieran las puertas al mundo exterior. Todos estos diáconos en azul con sus propios ojos vieron a los furiosos seres del inframundo en la llanura del norte. Pero ¿quién sabía que sufrirían el mismo fin? Lenjue era absolutamente igual a estas acciones de Mofan. La muerte de sus subordinados fue tan insignificante en comparación con la muerte de unas. Después de todo, después de su muerte, él quería destruir toda la vida. Y Mofan solo lo ayudó en esto. Por lo tanto, Lenjue no estaba enojado, solo se rió. ¿Cuál es el punto? Riendo, dijo Lenjue. La pirámide de Keops ya cayó al suelo, el ejército del inframundo ya lanzó un ataque. Aunque la gran muralla sigue en pie, la sangrienta masacre de Mofan no será útil para nadie. Por lo tanto, no cambiará nada durante las operaciones en la llanura del norte. Te enviaré al inframundo a su vez, Mofan repitió esta frase una y otra vez. Al matarme, serás completamente derrotado. Pobre tribu del este, morirás como corderos, pero lo más interesante es que no puedes matarme. La voz de Lenjue se volvió feroz, continuó gritando, capítulo 1398. Descenso del dios de la muerte. Las caras de los demonios del sufrimiento junto con Lenjue hicieron el sonido de un bebé llorando, las expresiones de estas caras de repente se volvieron increíbles. Viviendo en un mundo divertido gobernado por otros, finalmente eres una criatura ignorante, así puedes ver el descenso de la deidad del mundo real. Esta es tu oportunidad de suerte. Lenjue abrió mucho la boca y comenzó a tragar aire. Los que colgaban de su túnica roja repitieron esta acción después de él, absorbiendo aire. Como si estuvieran dibujando todos los recuerdos del sufrimiento en el mundo. Una luz roja fantasmal cubrió a Lenjue, quien gradualmente comenzó a crecer, sus huesos comenzaron a emitir algún tipo de sonido, tal vez no lo hizo. Creció, y una criatura rompió el caparazón de su pequeño y frágil cuerpo y salió. Mofan vio carne negra y roja y un cuerpo que no parecía humano. La piel de Lenjue estaba rota, era difícil creer que el monstruo que se escondía debajo de la piel de una persona pudiera alcanzar los 10 metros, es decir, era más grande que el cuerpo de Lenjue en 6, 7 veces. Resulta que eres un monstruo, mirando la cáscara humana rota de Lenjue, Mofan se rió. A veces realmente te envidio eres muy limitado. Y la limitación puede considerarse felicidad, ¿quieres saber la verdadera razón de la aparición de Lenjue? La voz de Lenjue casi no cambió, solo que ahora tenía 10 metros de altura, había dos cuernos en su frente, había un ojo entre los cuernos, del que emanaba una luz depredadora especial. No estoy interesado la historia de un monstruo que está a punto de morir. Mofan conectó dos tipos de fuego, una sombra de un ardiente atrapador apareció detrás de él, todas las criaturas del inframundo en un radio de un kilómetro comenzaron a separarse, cubiertas con la luz del fuego sagrado. El dios del inframundo necesitaba matar a Conki, esta astuta niña usó un espejo triangular de distorsión para cosechar castigo. Pero el señor no es como esta puta Consei. Su negocio se realiza de una manera completamente diferente. Lenjue de la primera generación fue un sirviente que rompió un espejo triangular. No vale la pena salvar a las personas. Consideran que la ignorancia es verdadera, obedeciendo ciegamente al soberano. Sabes que un pastor, antes de matar a sus ovejas, también les habla. Pero lo curioso es que en este mundo anormal todavía hay personas como tú que intentan proteger este mundo. Realmente te admiro, continuó Lenjue. No me importan tus palabras, quiero matarte solo porque me siento mal por ti, ignoró Mofan ideas de Lenjue. Después de convertirte en un cardenal en rojo, debes ser capaz de convencer a la gente, de lo contrario, ¿de qué otra manera reunir un montón de chusmas a tu alrededor? Cada cardenal en rojo debe ser un genio entre esta pandilla, y para convertirse en uno, debes ser capaz de explicar lógicamente las atrocidades. Entonces la gente entenderá que las palabras del cardenal son ciertas. Pero la mayoría no sabe que los cardenales en rojo persiguen solo sus propios objetivos egoístas. ¿No crees? Lenjue miró a Mofan, una extraña sonrisa apareció en su rostro. ¿Cuál es el significado de tus palabras? Mofan se quedó quieto, sin moverse. La sangre demonizada seguía despertando en su cuerpo. No necesitaba entrar inmediatamente en la batalla. Además, Lenjue no iba a escapar. En esta batalla, Mofan debe destruir a Lenjue y luego todos los problemas en la llanura del norte se resolverán inmediatamente. Estoy listo para proporcionarle evidencia, dijo Lenjue. Te llamas a ti mismo el dios de la muerte. Pero poco antes de eso, golpeé al dios griego de la muerte para que juntara los dientes en el suelo. No sé si tus dientes resistirán el golpe de mi puño. Mofan levantó lentamente su puño, en ese momento el fuego demoníaco estalló brillantemente, cubriendo el cielo con su luz. Lenjue de la primera generación no valía nada. Fui yo quien reunió todo el poder de la fe, y soy yo quien es el verdadero dios de la muerte. Gritó Lenjue. ¿El verdadero dios de la muerte? La gente llamó al dios de la muerte todo el miedo y el horror que trae la muerte. Y Lenjue, usando este poder sobrenatural, iba a destruir el mundo entero. Obviamente, Lenjue se enorgullece de haber reunido el poder del odio del mundo entero. Y dentro de este caparazón humano hay un monstruo con cuernos de tres ojos que está tan orgulloso de sí mismo que marcó su llegada como una deidad. Entonces todo es muy simple. Mofan, usando su poder, convertirá a este dios en polvo. El odio del mundo entero fue una fuente de fuerza para este dios, de ahí la inagotable fe en él. El poder especial del elemento de la maldición parecía un regalo divino para las personas, y los hechos sin lógica estaban cubiertos por argumentos ridículos. El poder de la maldición es el poder de la maldición. Y dios se llama dios, porque es invencible. Pero hoy, Mofan hará pedazos a este dios, y no sólo al dios representado por Lenjue, sino a toda esta fe satánica que se ha desarrollado históricamente en nuestro mundo. Dios, quien crees que es muy débil. Debes ser castigado por tus malas acciones. Y si hay una vida futura en la que crees entonces tu alma estará en el infierno por los siglos de los siglos. El fuego demoníaco ha alcanzado un punto crítico, ha salido una energía tremenda. La paciencia de Mofan estaba a punto de estallar, esta vil criatura Lenjue no debería quedarse en este mundo ni un segundo más. Rayo ardiente de un demonio. Un rayo de fuego atravesó el cielo oscuro, en un instante la ola de calor se convirtió en un fuego mundial que barrió al ejército del inframundo y ardió sin dejar rastro. La sombra del fuego de Getter le dio a Mofan la fuerza de fuego más poderosa. Los elementos de fuego, que estaban dentro de un radio de varias decenas de kilómetros, se reunieron, varios miles de columnas de fuego se elevaron en el aire, llenando el vasto espacio aéreo de la llanura. Formaron redes de incendios que borraron todo a su paso. Confiando en el descenso de una verdadera deidad, Lenjue se movió rápidamente a través de la llanura, pero las redes de fuego celestial no le dejaron una oportunidad de salvación. El mundo los seres del inframundo en un radio de un kilómetro se convirtieron en cenizas. Quizás los monstruos del comandante en jefe podrían escapar de la muerte, pero los pequeños muertos vivientes se quemaron sin dejar rastro. Al darse cuenta de que un demonio estaba desenfreñado aquí, las criaturas del inframundo comenzaron a dispersarse en alguna parte. Mofan no pudo controlar específicamente el poder del fuego demoníaco. Necesitaba matar solo Lenjue, pero no sentía lástima por estas codiciosas criaturas del más allá. Solo necesitaba reunir tantas almas de monstruos como fuera posible para satisfacer las demandas de demonización. Dios mío, eso es todo, todo muerto. El que voló lejos del ataque, es este nuestro señor Lenjue. En la gran muralla, a diez kilómetros del campo de batalla, los magos de guerra y los miembros de la iglesia negra vieron como la llama ardiente quemaba todo a su paso. Los seres del inframundo en un radio de un kilómetro fueron destruidos. ¿Qué tremendo poder tenía este demonio? El fuego dispersó el aliento de la muerte, y el ejército del inframundo tembló de miedo. Y cuanto más quemaban las llamas a estas criaturas, más les parecía a los guardias en la pared, que ellos también se quemarían en ese fuego. Se pararon en la pared, no queriendo morir. ¿Y quién de los seres vivos puede aceptar con seguridad el hecho de la muerte en sí misma? El fuego demoníaco que quemó a las criaturas terribles del inframundo, como paja, agravó el curso de las hostilidades. Ahora no había tiempo para la duda y la cobardía, la señal de fuego no debería apagarse, y el muro debería sobrevivir. Mo Fan, danoslo, y será mejor que destruyas a este bastardo el enjue. Zhaoman Ian vio que Mo Fan se encuentra entre el ejército del inframundo y lo quema hasta los cimientos. Durante los veintitantos años en Zhaoman Ian nunca ha habido un aumento de espíritu, un celo por la lucha. El tipo entendió que la gran muralla ahora es mucho más importante que su vida. La iglesia negra será destruida. La gran muralla se mantendrá firme como un acantilado. La luz de señal mágica no se apagará. El fuego de Mo Fan inundó la llanura del norte, con cada golpe del mago demonizado, los elementos de fuego se hicieron más fuertes, destruyendo todo a su paso. Y el que se llama a sí mismo el dios de la fe cruel fue aplastado por el poder de Mo Fan, que confirmó sus palabras. Golpee al dios griego de la muerte para que recogiera los dientes en el suelo. No sé si tus dientes resistirán el golpe de mi puño. Capítulo 1399. Demon Mo Fan contra el dios impostor de la muerte. La cara de Lenjue se retorcía constantemente, y un resplandor brillaba desde su tercer ojo, que estaba dirigido hacia Mo Fan. Este resplandor tenía una fuerza tan destructiva que cortaba piedra sin ningún problema. La sombra de Mo Fan se evaporó de su lugar, estando en el siguiente segundo frente a Lenjue. El largo cabello de Mo Fan hondeó al viento, y una sonrisa apareció en su rostro decorado con un sello de demonización. La energía demoníaca comenzó a hervir en la sangre del joven mago cada vez más, el mismo Lenjue aún no sospechaba el verdadero poder de Mo Fan, gracias al cual podía destruir al cardenal en rojo junto con sus creencias. Lenjue movió sus cuernos, después de eso los cuernos se estiraron aún más alto, y aparecieron caras de demonio en la parte superior, que, dispersándose, comenzaron a atacar a Mo Fan. Miles de plumas. Mo Fan, quedándose en el aire, dio la orden a sus alas de fuego. Las alas crecieron, alcanzando una longitud de 50 metros, igual a la altura de la gran muralla, y luego se dispersaron en miles de ardientes plumas que se enderezaron. En estas caras. Demonicé Mo Fan con un meteorito apresurado al Lenjue. Furia nocturna, matanza de sombras. La silueta del mago desapareció, apareciendo junto al Lenjue. El cardenal, sintiendo peligro, inmediatamente saltó 500-600 metros por delante. Ahora Mo Fan pudo perseguirlo, usando las capacidades de su furia nocturna, que ahora también se fortaleció con el demonio hirviendo en la sangre de Mo Fan. Aparecieron grilletes negros como de la nada, formando un lugar real de ejecución y encerrando al Lenjue en su interior, evitando que incluso se moviera. Pronto aparecieron 24 siluetas alrededor de Lenjue, cada una de las cuales era más grande dimensiones cardinales tres veces. Estos gigantes oscuros tenían hachas de batalla en sus manos, 24 hachas, balanceándose, colapsaron, por eso Lenjue, cuyo cuerpo se fortaleció con poder, rugió de dolor y apareció en su cuerpo. Rastros de 24 hachas. Las heridas de las hachas oscuras no sanan con la magia curativa habitual, Lenjue literalmente se asustó porque no sospechaba el poder oculto de Mo Fan. Esta batalla del cardenal y el joven mago se podía observar desde lejos. Los seres del inframundo ya estaban quemados en el suelo, y Kiao Ke, que vio esto, simplemente no podía creer lo que veía. Kiao Ke vio con sus propios ojos de lo que Lenjue es capaz de hacer magia, y nadie de los seguidores de alto rango de la iglesia negra no pueden competir con esta encarnación del cardenal rojo, por lo tanto, el único que debería gritar de dolor debería ser su oponente, ¿no es así? En pedazos pequeños, así como destrozar tu patética alma pequeña. Gritó Lenjue. Lenjue, atormentado por el dolor, se volvió hacia Mo Fan, saludándolo con sus tres largas garas. Se podían ver tres rayos de color sangriento que salían de las garras que atacaron al enemigo. Mo Fan se apresuró a esquivar, y tres agujeros ya estaban abiertos en su antiguo lugar en el suelo. Las garras se elevaron en el aire, todas todavía cubiertas en un resplandor sangriento que claramente habló que peligrosos son. El joven mago continuó escondiéndose de los ataques de Lenjue, y el cardenal mismo sólo sonrió en ese momento. Esta sonrisa claramente habló de su naturaleza humana mimada. El respaldo de Mo Fan se detuvo de repente. Sus ojos de demonio negro parecían comprender el principio del movimiento de estas afiladas garas. Mo Fan dio un salto y su silueta se convirtió en un rayo negro, que atravesó estas garras con gran velocidad. Tres ojos de Lenjue, que en ese momento era la encarnación de una deidad oscura, literalmente hinchada sus órbitas no esperaba tal movimiento del oponente, sino un rayo. ¿Cómo puede ser tan poderoso? Una descarga eléctrica, como un dragón de rayos, centelleó alrededor de Lenjue, atravesando las heridas dejadas por las hachas oscuras, y luego como si ordenara las destructivas nubes de tormenta que se habían acumulado en cielo, cae. Ahora, numerosos relámpagos no sólo perforaron continuamente el cuerpo de Lenjue, sino que también le dieron un castigo eléctrico completo. Incluso unos pocos monstruos no habrían llevado tal ataque. El dios griego de la muerte, Ile, todavía puede resistir el poder de demonizar a Mothan, pero la esfinge, que observó la batalla desde un lado, entendió que el nivel actual de Lenjue, usando poder vicioso, definitivamente no es puede resistir el poder de un joven mago. Sin lugar a dudas, Lenjue es muy fuerte, pero vale la pena admitir que si no usa invocó la energía de todos los vicios humanos, lo que lo alimentó con su poder de maldición, ciertamente no podía llamarse a sí mismo la deidad de los vicios, ya que Mothan realmente lo ahogó con su demonización. Del Jue, Lenjue surgió sangre. Todo esto sucedió frente a la gente de la iglesia negra, las criaturas del inframundo estaban limitadas por la gran muralla, Lanjue, que se alimenta de energía viciosa, se ha convertido en un corte y ahora está sangrando, bueno, a menos que en tal situación pueda reclamar el título dios de la muerte. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 1400. ¿Otra tragedia de la ciudad de Bo? Después de este ataque, Lenjue se convirtió completamente en un monstruo mutilado y mutilado, ahora absolutamente cualquiera podría entender que realmente es el receptáculo de todos los vicios humanos. La sangre verde manaba de sus heridas, pero Lenjue seguía de pie en su lugar. Todos los muertos vivientes a su alrededor fueron destruidos y enfureció es aún más grande. Los clérigos que miraron todo esto no asumieron que su cardenal el rojo podrá resistirlo y será tan fuerte. Siendo traidores a la humanidad, creían que solo jugaría en sus manos. Lenjue estaba aún más enojado. Incluso si no hubiera piel en su cuerpo ahora, todavía no podía dejar ir a Moffan. Abrió la boca, de donde cayó el humo negro. Este humo se derramó en los clubes, creando una esfera oscura alrededor del cardenal. El humo podría penetrar fácilmente en el cuerpo humano, debilitando su energía vital, cubriendo sus órganos internos con una mortaja negra y debilitando a la víctima, como si montón de aserrín. Ja, ja, ja. ¿Quieres detenerme a ver cómo lo haces? Lenjue sonrió. El humo que emitió no solo envolvió completamente a Moffan, sino que incluso comenzó a extenderse a la gran muralla. El cardenal, al darse cuenta de que no es un oponente igual de Moffan, decidió exterminar todo a su alrededor. En su batalla con el joven mago no hubo no tiene sentido. Su tarea principal era convertir toda la llanura del norte en tierra muerta, y para esto solo necesitaba destruir a todas las personas vivas. Eres un hombre fuerte, ¿verdad? Solo aquí, con el telón de fondo de la pirámide de Keops, incluso usted es solo un pequeño insecto. Se escuchó la voz de Lenjue. Al darse cuenta de que el humo no era suficiente, abrió la boca de nuevo, dirigiendo una corriente oscura hacia la pared. Negro el humo cubría la pared y los que estaban sobre ella. Incluso los muertos vivientes estaban muertos por un ataque químico así, por no hablar de las personas, señor. Lenjue, hay mucha de nuestra gente en la pared. Kiaoque gritó desde lejos. Kiaoque y el demonio verde estaban al mando. En la gran muralla de los secuaces de la iglesia negra, ya había más de dos mil, y con ellos también había monstruos negros. En resumen, había una unidad completa del ejército de Black Cork, diseñada para destruir las torres de señales. Y aunque el asedio del muro duró mucho tiempo, no tuvo un efecto significativo, pero el humo negro de Lenjue fue igualmente cruel. Se tomaron medidas enérgicas contra oponentes y personas de ideas afines. Las personas muertas de esta magia en lotes cayeron al suelo. De todos lados llegaron los gritos de las iglesias negras. Los magos del agua trataron de liberar las cortinas de agua para evitar todo esto. Los partidarios de la iglesia negra también comenzaron a unirse para salvarse. ¿Por qué? Bien ¿por qué? ¿Por qué el señor Lenjue nos hace esto? Esto es para que podamos renacer en una nueva vida. ¿Crees que esto puede ser? ¿Crees? El número de muertos solo aumenta cada segundo, y no todas las magias pueden resistir este humo negro, Mofan vio que esta magia de Lenjue excedía todas las posibilidades imaginables e impensables del elemento veneno de niveles altos y altos. Demonizing Mofan no liberó ninguna magia protectora, nada. Sabía que extendió el humo, movimiento instantáneo, Mofan no pudo evitar prestar atención a los magos muertos en la pared. Lenjue sopló humo aún más de su boca. Comenzó a atacar a Mofan, cruzando hacia la fortaleza Zenbei. Y aunque luego tendrá que autodestruirse, antes de eso debe matar a este mago. Y si no puede matarlo, entonces destruirá a todos los demás. Al utilizar continuamente el movimiento instantáneo, Mofan ya ha recorrido 10 kilómetros en el camino hacia la fortaleza Zenbei. Mofan. Linlin estaba increíblemente feliz de verlo. Sin embargo, al ver su apariencia demoníaca, ella quedó estupefacta. Zhao Manian también lo vio por primera vez de esta forma, pero recordó cuán determinado e inquebrantable era su amigo durante su misión en Hinlin. El recién llegado Zhang Xiaoou también se alegró de que todos estuvieran intactos. Sal de aquí. Defenderé la fortaleza. Dijo Mofan. Pero, movimiento instantáneo. Mofan ni siquiera les dio la oportunidad de decir nada. Sus ojos se iluminaron con radiación plateada, y numerosas constelaciones, sistemas y nubes tomaron forma en una galaxia estelar. El brillo se hizo tan poderoso que arrojó a todas las personas alrededor. Varios cientos de personas, sin tiempo para involucrarse en la batalla, en un momento estaban lejos del muro, donde no había no había clérigos ni muertos vivientes del más allá. Nosotros, estamos, y aún no pudo encontrar las palabras. Varios cientos de personas fueron abandonadas aquí por la magia del movimiento instantáneo, y sólo un mago de alto nivel es capaz de hacer esto. Está bien Mofan se dio vuelta, había dudas en su rostro. Entendió que debía detener todo esto a toda costa. La esfinge no detuvo sus ataques en la pared por un minuto, por lo que los magos de la fortaleza Zenbei no habrían durado mucho. Sí, y Vinway sabía que la fuente de la tierra ya está devastada. La fuente de la tierra no es infinita, su energía se consume cada vez que usa la magia de la gran muralla, que se suponía que colapsaría unos segundos después de que Mofan moviera a todos magos a una distancia segura. Ahora que no había un alma viviente en la pared, una gran grieta la atravesó, lo que rápidamente creció bajo los golpes de la esfinge. Maldición. Si pudiéramos durar medio día, todos los habitantes tendrían tiempo de evacuar. Dijo Zhang Xiaoui cruelmente. Zhang Xiaoui salió corriendo de la fortaleza de Shanmu. La fuente de tierra allí también estaba a punto de agotarse, por lo que regresó a Zenbei para pedir prestada un poco de energía de la tierra, quien sabía que Zenbei fue realmente destruido. El muro no podía soportarlo, esto significa que no todos los residentes evacuados llegarán a la ciudad segura de Feixian, lo que, según estimaciones aproximadas, significa más de un millón de muertos, sin embargo, incluso Feixian no es absolutamente seguro, si aparece la pirámide de Cheops allí, incluso él no lo soportará. Si podemos soportar al menos la mitad yo, el número de muertos tiene que ser mucho más pequeño. Feixian se las arreglará sin nosotros, así que adelante. Dijo el vidente. Esta batalla no puede terminar así, ¿cuánto puede morir en este mediodía? Preguntó movidente del vidente. No puedo decir con seguridad, respondió. Según informes recientes, hay al menos cuatro más menos cinco asentamientos remotos que aún no han logrado llegar a Feixian, quien sabe cuántas personas viven allí. La ciudad más remota de Lu aún no ha sido evacuada a Feixian, también hay varios asentamientos y aldeas sordas, respondió Fan Xiao. La ciudad de Lu está ubicada a orillas del río Lu. Hay montañas detrás de él, así que lleva tiempo llegar allí. Mo Fan, bajo el disfraz de la personalidad del reno, estaba allí, y esta ciudad le parecía familiar. Te vas, y yo los protegeré, dijo Mo Fan. ¿Cómo ibas a protegerlos? El muro está a punto de derrumbarse. Me emocioné Zahomanian. No puedo dejarlo así, respondió Mo Fan. No podía escapar de estos lugares pronto tendrá que pagar con demonización, y su perla acumulativa no estaba completamente llena, por lo que el precio de esta transformación fue en cualquier caso demasiado alto. Incluso si recoge muchas almas del inframundo, en los próximos meses, Mo Fan todavía tendrá una difícil recuperación espiritual. Ya pasó por todo esto, y Zhang Xiao fue testigo de eso. Debe continuar luchando. Beau City. Por supuesto, desde el punto de vista de la escala de esta guerra sangrienta, la desaparición de un pequeño pueblo no significará mucho, pero Mo Fan lo sabía para alguien como él. Tal pueblo puede significar mucho, sino todo, y su colapso se puede comparar con la caída de la civilización. Calles llenas de lobos tuertos, de los cuales es imposible ocultar, de la imposibilidad de retroceder el reloj y volver a Beau para evitar todo, Mo Fan se sintió aún peor. Dejar ni siquiera piensan que me harán temblar de miedo, no me harán esconderme de nuevo. No hay demonio Mo Fan, solo hay un Mo Fan que quiere detener todo esto. Y aunque la ciudad del uno es una ciudad de Beau, Mo Fan ya decidió en sus pensamientos. Ya no durará, incluso la ciudad más pequeña es tener que luchar por él. 10 kilómetros de la gran muralla en la fortaleza de Zenbe y se derrumbaron. Podemos decir que uno de los centros de protección de todo el país colapsó. El colapso del muro fue más como un deslizamiento de tierra, el estruendo se extendió por muchos kilómetros a la redonda, y la tierra se convirtió en un lienzo salpicado de piedras que alguna vez formaron parte de un gran edificio. Así es como se veía el colapso de la última esperanza de todos los residentes. El polvo se dispersó rápidamente, pero después de eso, el ejército de los muertos vivientes del más allá se precipitó con nueva inspiración. Estas criaturas pueden borrar toda la llanura al polvo, Run-la, ella se cayó, todavía se cayó. Ahora que este fue destruido, ni los guardias, ni los militares, ni los magos pudieron salvar la situación. La gente retrocedió involuntariamente, recuperando el aliento, su mente les dijo una sola cosa. Corre. Escape. El demonio demonio Moffan estaba en su mismo lugar ya que solo estaba rastreando un único objetivo. Eso fue todo. Incluso el colapso del muro no cambió sus planes, y ningún muerto viviente y otras elegías no lo impedirán. Y encima de la cabeza de Moffan, un rayo brilló como la cola de un dragón eléctrico. El fuego y los relámpagos flotaban en el aire, la furia nocturna también brillaba con una silueta enorme, detrás de Moffan todavía había un ardiente captador. Moffan estaba completamente equipado, arena fina plateada giraba alrededor del demonio Moffan, parecía que la plata giraba a su alrededor, pero sus ojos también brillaban con un brillo misterioso. Fan, involuntariamente dijo Zan Xiao. El estado de ánimo interno de Moffan Zan Xiao lo entendió mejor. Pasaron por muchas cosas juntos, y él siempre mantuvo la imagen de Moffan en su corazón. Movimiento instantáneo, dijo Moffan, sin darse la vuelta, señalando con la mano a las personas detrás. Una nube de estrellas plateada descendió, capturando a Zan Xiao, Lin Lin, el vidente, Bin Wei, Yeun, Zhao Manian y todos los guardias que aún estaban vivos. Bajo el ataque directo del ejército de los muertos vivientes del inframundo, ninguno de ellos podía durar ni unos minutos, y Moffan no podía permitir esto, idiota, no sácame desde aquí por la fuerza, todavía tengo que resolverlo. Zhao Manian hizo todo lo posible para evitar esta magia, pero el movimiento instantáneo fue mucho más rápido de lo que imaginaba. Zhao Manian sacó su pez de madera y estaba a punto de correr fuera de las nubes, ya que al siguiente instante toda la multitud ya se había movido una gran distancia. Ahora se volvió completamente silencioso, y solo se escuchó el pisotón de los muertos vivientes en un resonante eco, usando la magia del elemento del espacio, Moffan pudo transferir a todos los magos vivos a una distancia de varios kilómetros, lo que sin duda salvó ellos vida. Oye cabeza tonta. Soy tu maestro después de todo, ven rápido, fóllame. Maldijo Zhao Manian, sin saber siquiera en qué dirección debería mirar ahora. Zhang Xiao también miró a lo lejos, demonización muy fuerte, pero será su poder suficiente para resistir la pirámide de Keops. Era sobre el gobernante del inframundo, y Moffan tendrá que luchar contra todas las criaturas durante mucho tiempo. ¿Cuántas criaturas se puede llamar a la esfinge? Deja de gritar, viejo Zhao, mejor ayúdame, dijo Zhang Xiao, quien aparentemente tomó algún tipo de la decisión. Miró en la otra dirección. ¿Cómo puedo ayudarte? Solo trato de llamar a mi tortuga, tal vez sea bueno, respondió Zhao Manian. La tortuga ni siquiera planeó apresurarse a llamar al dueño. Lo más probable es que nunca reconoció a su maestro en este niño pequeño y mezquino. E incluso se viene a esta llamada, entonces, siendo un animal token inteligente, es poco probable que acepte sacrificarse en la lucha contra la pirámide de Keops. ¿Por qué llamar? Todavía no podremos resistir la otra vida, la esfinge simplemente nos borrará a todos de la faz de la tierra, y si el dios de la otra vida también aparece, tarde o temprano llegarán a la ciudad de Feixian, que tampoco podrá resistir tales fuerzas. Dijo Zhang Xiao. El dios del inframundo ciertamente existe, de lo contrario, ¿qué voz se escuchó en el cielo sobre la llanura del norte? ¿Tú estás preocupado por esto? La pregunta es cómo pudimos dejar que Mo Fan se quedara allí solo. Objetó Zhao Manian. Basta de palabras. Saca tus alas y ayúdame a llegar allí. Es necesario que vueles lo más rápido posible, y de alguna manera yo mismo manejo la distancia restante, dijo Zhang Xiao. Dijo esto con tanta confianza que incluso Zhao Manian al final de acuerdo. Volando hacia el cielo en las alas de Zhao Manian, miraron a su alrededor. Zhang Xiao le dijo que vuele a toda velocidad, y Zhao Manian puso todos los poderes mágicos restantes en este vuelo, estas alas no son supercaras, por lo que su velocidad es bastante mediocre. Zhao Manian, abrumado por la curiosidad, le preguntó a Zhang Xiao cuando estaban sobre un área desconocida. ¿No querías simplemente matar el tiempo de esta manera? ¿Qué demonios es este lugar? Preguntó Zhao Manian. Debajo de la pirámide de Keops está lleno de muertos vivientes, y si todos se arrastran por la llanura del norte, entonces pueden sobrevivir aquí por bastante tiempo. El poder más poderoso conocido por Zhao Manian era la tortuga Totem, por lo que esperaba que fuera al rescate, sin embargo, no podía entender en qué estaba pensando Zhang Xiao. Necesito bajar al abismo zombie, dijo Zhang Xiao. ¿Al abismo zombie? ¿A la tumba del emperador? Dijo Zhao Manian sorprendido. Sí, Zhang Xiao asintió con la cabeza. Sabía dónde estaba este abismo, y fue ella la única salida. ¿No me diga que le iba a pedir al antiguo emperador que se rebelara contra la pirámide? Dijo Zhao Manian. Sí, lo es. Respondió con confianza. Ante él, eres solo un pequeño insecto, ¿crees que te escuchará? No me conozco lo persuadiré, pero es mucho mejor que no hacer nada en absoluto. Zhang Xiao pensó que al antiguo emperador soberano de todos los muertos vivientes chinos definitivamente no le gustaría el hecho de que algunos cadáveres izquierdos han empujado a su territorio. Y si hay algo que pueda resistir el poder destructivo de la regla del más allá, es el poder de otra regla del más allá. Él no era. Estoy seguro de que el nuevo emperador retuvo la mente de su capataz, pero el hecho de que Moffan entró y salió ileso sugiere que Zhang Kong aún logró preservar sus recuerdos, de hecho, si esto no fuera así, entonces el emperador de los muertos vivientes saldría y tomaría todas las tierras alrededor de la propiedad de los muertos vivientes, capítulo 1401. Ejército de la gorgona en forma de escorpión. Gruñido al sonido de un gruñido ensordecedor, el enorme cuerpo de piedra de la esfinge cruzó la gran muralla, o más bien lo que quedaba de ella. Guardias el más allá, frenéticos búfalos, las monias se movían en una corriente rápida debajo del cuerpo de la esfinge. Finalmente, pueden liberar toda la crueldad que se ha acumulado en su interior, subyugando todas estas tierras para ellos. Los guardias del inframundo fueron los más rápidos, ya que debajo de ellos estaban sus animales muertos, cuyos ojos estaban proyectados una luz que refresca el alma, el viento del sur transmitía un olor humano a estas criaturas. Estas personas se movían tan lentamente que parecían no moverse en absoluto. Todos esperaban la protección de la gran muralla, pero nada salió de ella. Para convertir toda la llanura del norte en las tierras de los muertos, los muertos vivientes pueden comenzar con estas personas, simplemente decorando los territorios a su alrededor con huesos. Ja, ja, ja. ¿Y valió la pena resistirse así? Desde el principio fue claro que todos morirían. Lenjue sonrió. Después de la caída de la gran muralla, los muertos vivientes avanzaron con renovado vigor. Todo esto fue observado por Lenjue, quien en ese momento estaba en una torre de señales, rodeado por los cadáveres de iglesias negras, personas y muertos vivientes, quienes dejaron de respirar bajo la influencia de su veneno. No le prestó atención a este montón de cadáveres, como si fuera sólo una montaña de basura junto con montones de piedras y terrenos. ¿Por qué Lenjue necesita personas que cuestionen su poder? Después de esta solemne ceremonia, el cardenal rojo en Lenjue rojo será reconocido en todo el mundo, y nuevos seguidores en las multitudes repondrán las filas de la iglesia negra, sólo tendrá que elegir. Entierro con llama celestial, espadas de fuego. En este un momento fuera de la fortaleza de Zenbei, se escuchó la voz de un hombre cuya silueta estaba envuelta en fuego. Miró frenéticamente al ejército de los muertos vivientes. Un cielo negro se iluminó en llamas, que cayó en pedazos como una lluvia de fuego. Al siguiente instante, una espada de fuego rojo voló a través de la multitud de muertos vivientes, incendiando cada criatura que tocó. El fuego continuó descender del cielo a la tierra, convirtiéndolo en un mar de fuego real. Estas eran espadas de fuego que continuamente debilitaban a los muertos, haciéndolos más débiles. Este ataque con espadas de fuego continuó durante mucho tiempo. Los muertos vivientes, que con tanta dificultad lograron cruzar la gran muralla, simplemente no tuvieron oportunidad. Lenjue, que estaba en la torre de señales, observó la magia de Moffan aplastar literalmente a su ejército de muertos vivientes, y hervido de ira. Mátalo. Mata ahora. ¿Realmente continúas viendo cómo este bastardo hace que tus filas disminuyan? Gritó Lenjue, refiriéndose a la esfinge, la gorgona en forma de escorpión y los soberanos de la rana. El ejército del inframundo era simplemente enorme, y este entierro por la llama celestial de Moffan era sólo una gota en el océano, pero si continúa lanzando su magia continuamente, los muertos vivientes tendrán problemas. La esfinge ha notado por mucho tiempo las acciones de Moffan. Continuó de pie entre la carroña con una mirada arrogante, su enorme cuerpo de león se alzó entre el ejército. De unidos la esfinge dejó escapar un rugido, dando así orden a la gorgona y las ranas. Como comandante en jefe del ejército del inframundo, la esfinge no necesitaba participar en la batalla en persona. Ya destruyó el muro, y si también pelea con cada pequeño hombre rebelde, entonces ¿por qué entonces necesitaba todos estos numerosos comandantes? Dio la orden a la gorgona en forma de escorpión para que sus subordinados destruyeran Moffania. El ataque con espadas de fuego resultó ser muy fuerte. El nivel de muertos vivientes del sirviente se quemó en el suelo casi por el toque de una espada ardiente. La esfinge no sólo quería enviar a sus subordinados del nivel de un sirviente a una muerte segura, aunque entendía todo el poder de Moffan. La gorgona en forma de escorpión era rápida. Aunque era un poco más pequeño que la esfinge, no tiene igual en atacar la fortaleza. Avanzó por delante de todo el ejército del inframundo, y las zaraorias marrones, negras y rojas como escorpiones ya la seguían. En altura, estas criaturas con forma de escorpión tenían de 5 a 20 metros, lo que significa que incluso la carroña más pequeña con forma de escorpión era del tamaño de un camión. Sus cuerpos estaban cubiertos con armadura, y cuando todos se agruparon en un equipo, brillando con su armadura, la imagen era tal que el pelo del cuerpo se puso de punta con horror. Brown fueron los líderes de la manada, negro, comandantes en jefe, y las gorgonas, comandantes. Sólo había una gorgona en forma de escorpión. Su cabeza estaba salpicada de numerosas pitones en forma de cabello, pero también había simplemente gorgonas rojas, que también pertenecían al nivel de un comandante, sólo que en lugar de cabello tenían pitones, pero algún tipo de desagradables elmintos. Incluso desde la distancia, estaba claro que estas tres gorgonas rojas eran claramente muy inferiores en poder a la gorgona principal en forma de escorpión. Fangia. La gorgona en forma de escorpión era la más beligerante. Tenía una apariencia femenina, por lo que sus senos desnudos también parecían los de una mujer, pero estaba cubierta de escamas. A pesar de toda su apariencia hábil y repulsiva, los muertos vivientes más débiles la miraban como una diosa. Detrás de Mofan, la silueta de un ardiente captador aún era visible. En contraste con la repugnante gorgona, ella es un espíritu elemental puro y, por lo tanto, su aura es aún más magnífica, desafortunadamente, bajo la influencia de la demonización, la ardiente Jeter no podía separarse del cuerpo de papá y pelear por sí misma, porque de lo contrario mostraría a todos los que son una verdadera diosa aquí. Tres gorgonas rojas estaban ubicadas detrás del jefe con forma de escorpión. Entre ellos había uno de treinta metros, que inmediatamente comenzó a atacar a Mofan. Como si estuviese al mando, el resto de las carroñas como escorpiones también entraron en batalla. Las zaraorias en forma de escorpión se distinguen por su habilidad para saltar. Saltaron de sus lugares como insectos. Y aunque trescientos, cuatrocientos metros alrededor de Mofan estaban cubiertos por su magia, estas criaturas negras cubrían todo su horizonte, el joven mago ni siquiera pensó en quedarse en el mismo lugar ya que no pensaba escondiéndose de los ataques de estas criaturas. Sin embargo, entre todos estos muertos vivientes con forma de escorpión había un rojo que resultó ser más complicado que los demás. Pinchó su aguijón venenoso, rodeado de descargas rojas, y lo envió a Mofan. Una gran picadura voló hacia el mago, pero se perdió. Mofan observó cuidadosamente este gorgor rojo en... Sombra Ataque Después de eso, detrás del mago parecía espíritu lobo, que se dividió en sombras de mil lobos han dispersado alrededor. Estas sombras usaron sus colmillos y garras contra criaturas en forma de escorpión, diseccionándolas con una armadura sólida como papel. Numerosos cadáveres de oponentes cayeron a los pies Mofan creando caos. Más de mil muertos fueron destruidos en cuestión de segundos. La gorgona roja, que se consideraba muy astuta, ahora se quedó sin una capa protectora en forma de sus subordinados. Su cuerpo ahora se levantó marcadamente al frente, trató de liberar el aguijón, apresurándose hacia adelante. La punta de su cola venenosa primero atravesó el suelo rocoso, y luego, volando a través de la multitud de sombras del lobo, se precipitó en la parte posterior de Mofan. Largas garras aparecieron de las manos del mago. Mofan agarró una picadura voladora llena de veneno, después de lo cual los patrones demoníacos en su cuerpo brillaron intensamente. Y luego arrojó una gorgona de 20 metros como un lanzamiento nuclear, Van la gorgona roja aterrizó en sus cadáveres Viznikov, esta es la obra del hombre. Más de mil años, que no han visto como aún, capítulo 1402. El ataque mental más fuerte. Es bastante obvio que las fuerzas de las medusas en forma de escorpión no eran mayores que los poderes del señor de las ranas. Los tres no pudieron derrotar al demonio Mofan. La medusa en forma de escorpión al nivel del comandante superior estaba fuera de sí con ida. Su trinidad fue atacada continuamente, y ni siquiera podían responder golpe a golpe. Todas las criaturas más poderosas de la pirámide se reunieron en este pedazo de tierra. Las medusas no podían ser deshonradas ante el dios del inframundo. Silbato Medusa dio un paso adelante. Sus delgadas extremidades eran afiladas y fuertes como el acero. Su cuerpo no era como el de un escorpión ordinario. No se arrastraba, pero podía pararse firmemente sobre sus extremidades posteriores, y su figura poseía rasgos femeninos. El poderoso cuerpo del comandante superior estaba en todo su esplendor. Las serpientes en su cabeza constantemente emitían sonidos desgarradores. Corrieron hacia adelante depredadores, deseando cavar en carne viva. Medusa dio un paso adelante y se detuvo frente a Mofan. Sus parientes los rodearon inmediatamente a los dos. Medusa no les dio órdenes de atacar a Mofan, se pararon en un campo de batalla con un diámetro de un kilómetro. Medusa resultó ser una criatura muy orgullosa. Estaba decidida a destruir a quien impedía su avance, ya que tenía el honor de estar al frente del ejército. Rugido B esta vez, la esfinge que se encontraba en la distancia rugió de disgusto. Obviamente, no quería que la medusa perdiera el tiempo vacía. Necesitaban destruir la fortaleza Zembe y lo antes posible, porque detrás de ellos está esperando el ejército blanco de los muertos vivientes, listo en cualquier momento para entrar en el valle del norte. Y con su comportamiento, la medusa solo le da tiempo a la gente para escapar. La medusa no prestó atención a la insatisfacción de la esfinge. Ella ya ha llevado a cabo la orden, ya que apareció en el campo de batalla, pero los detalles no le conciernen. Rugido la esfinge se enojó cada vez más. No podía permitir que la medusa retrasara todo el proceso debido a una persona pequeña, así que llamó al campo de batalla Alamón y a Céline. El faraón Céline no estaba obligado por ningún principio aburrido, caminó a través de la multitud de escorpiones criaturas, y los espadachines negros se reunieron a su alrededor como una escolta personal. Medusa no prestó atención a la aparición del faraón. Lanzó un ataque, golpeando con sus extremidades afiladas y dejando agujeros profundos en el suelo alrededor de Moffan. Atacó solo con sus extremidades anteriores, pero parecía que cayeron muchas puntas afiladas. Bajo los golpes de un ataque multilateral, Moffan no pudo ir a ninguna parte, no tuvo más remedio que volar en el aire. Medusa reaccionó con la velocidad del rayo a los movimientos del enemigo. Levantó la cabeza y las serpientes se apresuraron, haciéndose más largas. Intentaron excavar en Moffan, mientras lo bloquearon todos los caminos para la evasión. Al instante, al darse cuenta de que no tenía a dónde rehuir, Moffan quería aplicar un movimiento instantáneo, pero en ese momento aparecieron dos ojos enormes debajo de sus pies. Moffan estaba en el cielo a una altitud de 500 metros. Los ojos de las medusas tenían un diámetro máximo de aproximadamente un metro, pero cuando el mago miró hacia abajo, vio ojos de un kilómetro de ancho bajo sus pies. ¿Un ojo con un diámetro de un kilómetro? ¿No significaría eso que el cuerpo de la medusa se hinchó repentinamente a cientos de kilómetros? Esto es imposible. Incluso si aplicara movimiento instantáneamente, no podría esconderse de la atención de estos ojos. TSSSSSS. Serpientes largas rodearon a Moffan y comenzaron a cavar en su cuerpo. El veneno comenzó a extenderse por todo el cuerpo, el cuerpo estaba entumecido y el flujo de sangre se detuvo. Pronto, las serpientes se envolvieron fuertemente alrededor de Moffan y lo arrastraron hacia abajo. Al principio querían volver a las medusas, y luego disfrutar tranquilamente de la presa. Tal vez un hombre mago tan excepcional hará que las medusas sean aún más fuertes. El faraón recién llegado notó que Medusa se enfrentó al enemigo de un solo golpe. Parece que no estaba particularmente satisfecho con este resultado. Pero esto no es sorprendente. Jellyfish es la criatura con el aspecto más peligroso. Incluso la esfinge no se atreve a llamar su atención, por no hablar de un hombre. El miedo perturbaba el equilibrio emocional de Moffan. Los enormes ojos debajo de sus pies estaban tan profundamente grabados en su memoria que incluso cuando cerró los ojos, todavía sintió esa terrible mirada en sí mismo. Un par de ojos gigantes parecían dos personas sin hogar. Abismos el cuerpo de Moffan fue arrastrado hacia abajo y lentamente se hundió en el abismo de la oscuridad. Nadie podía resistir al demonio Moffan, pero había algo que él mismo no podía resistir. El cuerpo de Moffan estaba tan entumecido que perdió todas las sensaciones. Numerosas serpientes arrastradas hacia el abismo negro. A través del denso tejido de serpientes, Moffan observó como los últimos rayos de luz se alejaban cada vez más, como estrellas celestiales distantes, la mirada de las medusas, era consciente de este miedo espiritual, pero no pudo superarlo. Estos ojos eran tan reales. Parecían tan reales que comenzó a dudar de sí mismo. ¿Cómo se le ocurrió la idea de que podrían derrotar al ejército de muertos vivientes? Después de todo, ni siquiera podía derrotar a la medusa. La apariencia de la medusa tiene la capacidad de un fuerte ataque espiritual. No importa si Moffan estuviera en su estado habitual o demonizado, su alma sigue siendo su punto débil. La medusa en forma de escorpión no tiene la misma fuerza que el dios griego de la muerte Ile, pero no la necesita. Tan pronto como aplique una mirada especial, cualquier oponente será aplastado. Dos tipos de resplandor azul aparecieron simultáneamente. La primera especie era de color azul claro, como un manantial puro en las altas montañas. El segundo era azul oscuro, como la profundidad más hermosa del océano, este resplandor era muy tenue. El primero vino del collar. Ya había salvado a Moffan muchas veces. Podría despertar su mente. Este collar fue un regalo del director Xiao. Moffan nunca se lo quitó, sabía que era vulnerable a los ataques espirituales. La fuente del segundo resplandor era el anillo veneciano. Se despierta cuando una persona está en peligro mortal y activa la protección del agua. Si imagina que el aspecto de una medusa es una tormenta negra en medio del océano, entonces estas dos luces son como un solitario barco de hojas. En comparación con el poder de la mirada de las medusas, la protección espiritual que Moffan le dio a dos artefactos era casi imperceptible. Bajo la mirada intensa del enemigo, el resplandor azul oscuro se disipó rápidamente. Moffan introdujo claramente la imagen de Moon Inshue. Él no le dijo tanto, no lo entendió e hizo tanto. Silbido serpientes en la cabeza de una medusa escopión entrelazadas. Tenían sed por el momento en que podían cavar en la carne de Moffan y dejar solo huesos blancos de él pero una pequeña luz apareció en la bola de serpiente, se hizo más grande, se convirtió en destellos ardientes y luego en una llama furiosa. Las serpientes que comen fuego comenzaron a emitir chillidos desgarradores. Intentaron escapar del fuego, pero sus cuerpos ya estaban consumidos por las llamas y los convirtieron en cenizas. No podían huir, porque sus largos cuerpos crecían directamente de la cabeza de una medusa. Una pila de cabello largo hermoso ardía en el suelo. El demonio Moffan y la sombra del ardiente atrapador parecían fusionarse. Esta llama era su cuerpo. Moffan cayó desde una altura al suelo. Su cuerpo brillaba con fuego cerroz intensificado por la demonización, como si en medio de criaturas como escorpiones ardiera un sol ardiente. Todos los que se acercaron a él ardieron vivos, mientras que los que se pararon a distancia recibieron quemaduras y huyeron. Moffan levantó la cabeza y miró atentamente a las medusas. Ni siquiera se dio cuenta de que tenía el pelo de serpiente quemado. De todos modos volver a crecer. Bajó un poco la cabeza y miró al hombrecillo que estaba frente a ella. La vida es muy débil. Y la debilidad de la gente es aún más obvia. Cuanto más lo ocultan, más fuerte resulta ser su debilidad. Medusa vio la valentía en el alma de Moffan. Esto significa que está lleno del mismo gran horror. Si se agita su coraje, sólo quedará el miedo, ese fue el mensaje principal de la medusa. Cuanto más fuerte sea el enemigo, más fácil será romperlo. Podemos decir que la medusa fue el mago espiritual más hábil en este mundo. Vio a Moffan de principio a fin. La sombra del ardiente Getet era su fuerza, la filosofía del espacio era su corazón, la magia de la sombra era su manto. Cuerpo indestructible. Pero todos en este mundo sienten miedo. Moffan temía que no regresara, que nunca escucharía las palabras que había estado esperando durante tanto tiempo, tan pronto como se revelan los temores ocultos de una persona, inmediatamente cae en el oscuro abismo de las medusas. Pero, ¿cómo puede destruir el único deseo de una persona? Regresar. Cuando se rompe la voluntad, todo lo que queda es un fuerte deseo de vivir. Veneciana protectora el anillo que Munin Shueyo no resistió ni un ataque de medusa. ¿Cómo sabía Shue Shue que se encontraría con una criatura diez veces más fuerte que él? Pero este anillo jugó un papel importante. Recordó lo que es más importante. Incluso cuando te encuentres en una situación desesperada, debes sobrevivir, pase lo que pase. Después de todo, hay alguien que espera tu regreso. Cuando Moffan era el único miedo, eran ataques espirituales las medusas eran inútiles. Con la mirada abierta, miró fijamente al enemigo. Cuando su mirada no actuaba sobre Moffan, ya no podía competir con él. El único que ahora representaba un peligro entre todo el ejército de muertos vivientes es la esfinge. Capítulo 1403. Lobo de fuego. Habiendo perdido su arma principal, la medusa finalmente cambió su arrogancia a enojo. Su pelo de serpiente ya es una industria. Extendieron la mano hacia adelante nuevamente, exponiendo sus colmillos venenosos. Medusa cruzó sus largas extremidades delanteras, como si fuera a usar magia negra. Un sutil resplandor de magia negra comenzó a aparecer frente a ella, similar a la materia suave más fina. Se convirtió en un arpa, y una medusa lo tomó en la mano. Las cuerdas se movieron inusualmente rápido y la luz sangrienta comenzó a espesarse por estos movimientos. Medusa tocó el arpa rápidamente, tocando las cuerdas, cada toque fue acompañado por una oleada de enorme fuerza que atacó como un látigo. Sintiendo peligro, Moffan comenzó a retirarse. La energía de las cuerdas del arpa golpeó el suelo con un látigo, y una cicatriz larga y delgada de unos 4 kilómetros de largo apareció en su superficie. Moffan se convirtió en una sombra, lo que le dio una rápida velocidad de movimiento y reacción. Cada vez que la medusa tocó las cuerdas del arpa, apareció inmediatamente un látigo de energía mortal que cortó el espacio. A una distancia mayor, las fuerzas del arpa eran más suaves. Pero de repente, el mago escuchó un sonido aún más penetrante y agudo. Después de este sonido, todas las criaturas con forma de escorpión, como si estuvieran al mando, se reunieron y formaron una barrera continua. En sólo un par de momentos, todo un ejército de parientes de medusas apareció alrededor de Moffan. Los seres convocados por el arpa eran mucho más grandes y fuertes que los que había visto antes. Sus extremidades afiladas llenaban todo el espacio a su alrededor. Mi fan no tenía dónde esconderse. Al principio, el chico no podía entender si estas criaturas eran reales o si se las llamaba arpa. Respiró hondo y se obligó a calmarse. Cuanto más fuerte era el ruido, más fácil era entrar en pánico. Sólo manteniendo la calma y la calma, puedes notar la debilidad del enemigo. Impulsos espaciales, retraso de tiempo. Las personas con aspecto de escorpión con gritos fuertes se apresuraron al ataque. Aplicando la magia del espacio, Moffan formó un espacio especial en forma de diamante y los cubrió con un área a su alrededor. En esta área, la velocidad de todos los objetos en movimiento disminuyó significativamente, y las criaturas más débiles simplemente se congelaron en un solo lugar. En la esfera plateada de la demora de tiempo, Moffan notó que algunas criaturas disminuyeron la velocidad tanto que se pararon en un lugar, como esculturas inmóviles, pero en algunos la magia del espacio no funcionó en absoluto, y todos explotaron con el mismo rugido. Moffan se dio cuenta de que las medusas no sólo llamaban criaturas para ataques, pero al mismo tiempo usó un espejismo sonoro para engañar visión enemiga. Ilusión entrelazada con la realidad Hellifish era un verdadero maestro en ataques espirituales. Pocos magos podrían adivinar cuál era el problema y enfrentarse al ejército de criaturas parecidas a escorpiones. Las criaturas ilusorias se acercaron a Moffan, sosteniendo cuchillas afiladas en sus manos. Uno de ellos tenía seis brazos, y cuando las seis espadas atacaban, sería imposible descubrir cuál te costaría la vida. Pero Moffan ignoró por completo a estas criaturas. Son sólo un espejismo, llamados por la magia del sonido. Necesitaba hacer frente a aquellos que estaban influenciados por su resistencia del tiempo. El más cercano a todos de Moffan era un hombre negro con forma de escorpión. Su altura alcanzó los 15 metros, pero debido a la distorsión de la magia del sonido, Moffan le pareció que tenía unos 30 metros de altura, y su aura era similar a la del general. Control. Usando la magia del espacio, Moffan elevó a la criatura al cielo y, sin esperar a que el resto de las criaturas se acercaran a ella, pidió un rayo, que convirtió al enemigo en fragmentos. Estos trapos no cayeron al suelo, sino que se quedaron volando en el aire. Bajo el control de Moffan, fragmentos de armadura se convirtieron en un arma rápida. Volando en todas las direcciones, se clavaron en las criaturas que lo rodeaban. Las criaturas cercanas cayeron inmediatamente al suelo. Fragmentos de su pariente perforaron sus cuerpos de principio a fin. Controlando los muchos fragmentos, Moffan vertió una poderosa fuerza y aceleración en ellos, permitiéndoles perforar los cuerpos de los enemigos. Simultáneamente con la primera ola de ataque de criaturas similares a escorpiones y la aparición de magia espacial, una pequeña luz brillante se iluminó lentamente en la mano derecha de Moffan. Contra el telón de fondo del cuerpo de Moffan envuelto en llamas, esta luz pasó desapercibida para cualquiera. El arpa todavía emitía sonidos mágicos y aparecían más y más criaturas. Moffan vio un majestuoso ejército grande a su alrededor. La velocidad de la magia espacial ya no era suficiente para resistirlos a todos. Bam. Después de unos momentos, todo el ejército de criaturas se apresuró a entrar. Ataque todo fue utilizado. Sus dientes venenosos, cuerpos, conchas, colas de escorpión. Ondas de ataque cayeron sobre Moffan una tras otra. Moffan logró freír a los que se acercaban a él, pero montañas enteras de criaturas sedientas de sangre ya se estaban reuniendo detrás de ellos. Una multitud de miles de monstruos reales e ilusorios aplastó incluso el fuego demonizado de Moffan. Ya no se veían relámpagos en el cielo. ¿Qué puede resistir tal ataque? De pie en medio de un ejército, la medusa miraba fijamente una montaña de criaturas que parecía más un entierro. Las criaturas que no tuvieron tiempo de agarrar el cuerpo de su pariente cayeron y fueron pisoteadas por el resto. Algunos, por el contrario, intentaron salir, escapando del fuego de Moffan. Gritaron de miedo a través de los cuerpos de otras criaturas. Cuanto más alto, más seguro. Silbato a través del montón de cuerpos se filtraron lentamente reflejos rojos de fuego, bam. El fuerte sonido de la explosión sacudió a toda la montaña de criaturas. Llamas furiosas estallaron desde el centro del entierro, como la lava de un volcán que no pudo soportar la presión. Todas las criaturas con forma de escorpión se dispersaron en diferentes direcciones. Sus cuerpos lisiados se convirtieron en carbón justo en el aire. Sus restos llovieron en el suelo bajo una lluvia sangrienta. La explosión mató a más de mil criaturas. En sólo un par de momentos, una magnífica montaña de criaturas se convirtió en cenizas. Después de esto, ninguna criatura se atrevió a acercarse a Moffan, que estaba de pie en medio de los restos de sus parientes ilesos. Un par de ojos rojos miraban fijamente al ejército enemigo, todavía irradiando luz sangrienta. Las cuerdas del arpa se detuvieron. Hellifish no esperaba que una persona pudiera destruir sus dos trucos más poderosos. Al ver las llamas devorando a su ejército, se sorprendió muchísimo. Hiciste todo lo que pudiste. Moffan miró a la medusa. No dijo una palabra, pero en sus ojos demoníacos ella leyó exactamente eso. Demon Moffan levantó ambas manos y juntó los puños. Una llama brillante brilló bajo sus pies, y todos los reflejos ardientes en el área comenzaron a acudir a él. Una brecha de fuego apareció bajo sus pies, como una entrada en otra dimensión. Una cabeza abrazada por el fuego emergió lentamente de las puertas de fuego. Los ojos, capaces de incinerar a una criatura del nivel del comandante en jefe de un vistazo, recorrieron la tierra con un muelle. Rompela. Parado en la espalda de un lobo de fuego gigante, Moffan señaló indiferentemente a una medusa. Ah. El lobo se precipitó hacia adelante. Incontables criaturas como escorpiones murieron bajo sus patas. Y las olas de fuego terminaron convirtiendo sus cuerpos en polvo, cuando el lobo de fuego se acercó a la medusa, ella no sabía qué hacer. El miedo brilló en sus ojos arrogantes. Se giró para correr, pero el lobo la agarró del cuello. Tanto el lobo llamado por Moffan como la medusa en forma de escorpión eran del tamaño de una montaña. Pero el cuerpo del primero estaba tejido de fuego, y el cuerpo del segundo era de sangre y carne, protegido por una armadura. El lobo ardiente no era una criatura real, sino que fue creado por la energía ardiente elemental. Bajo el control del demonio Moffan, la energía elemental podría existir en forma de animal de tiro solo por un tiempo. Pero incluso sin su control, el lobo de fuego poseía un poder destructivo aterrador. Usando todas sus cartas de triunfo, medusa no resistió antes del ataque del lobo y el minuto. Bajo la influencia de las olas de fuego, su caparazón se quemó, y su cuello delgado se rompió inmediatamente bajo el peso de sus colmillos, su larga cola de escorpión se precipitó hacia el lobo de fuego. Una criatura viviente se paralizaría de inmediato y moriría por envenenamiento en unos segundos. Pero el lobo no era una criatura real, sino una encarnación espontánea. Solo una energía más fuerte podría destruirlo, medusa intentó escapar de las olas de fuego y colmillos, pero el lobo la siguió inextricablemente. ¡Bam! Tan pronto como Moffan decapitó a la medusa, apareció la silueta de alguien justo delante de él. Era la monia del faraón, y detrás de él estaban varios espadachines negros. Capítulo 1404. Ataque inesperado de la Esfinge. Los espadachines de la muerte estaban más entrenados que las personas con forma de escorpión. Con una velocidad increíble, formaron una formación de batalla en una plaza, rodeando a Moffan. El faraón Shieli miró la gorgona herida en forma de escorpión, a los ojos del faraón era como si la malevolencia fuera visible. Las tropas derrotadas restantes, al ver que la gorgona había perdido su espíritu de lucha, huyeron inmediatamente en pánico. Los espadachines de la muerte no tenían miedo, no tenían absolutamente ninguna sensación de pánico, y en el alma había un deseo salvaje de luchar. Incluso viendo la derrota de las personas como escorpiones, los espadachines de la muerte estaban listos para atacar a Moffan por orden del faraón. Moffan no fue el primero en luchar contra los espadachines de la muerte. La primera vez que los conoció en Egipto, y luego quedó completamente impresionado por el hecho de que estas criaturas eran tan fuertes que los magos de alto nivel eran impotentes ante ellos. Ahora Moffan se enfrentó a tres a los miles de espadachines de la muerte alineados en forma cuadrada. Parecía que entre ellos había una increíble unidad y coherencia del sistema. Las largas espadas negras apuntaban a Moffan, atacándolo desde cuatro lados. Moffan, usando la sombra del alma del lobo, trató de esconderse de los golpes de los espadachines. Pero tres mil de estas criaturas desde el primer segundo capturaron la ubicación de Moffan, y espadas largas y afiladas aún lo perseguían. Después de que el número de espadas se hizo enorme, cada una de ellas dejó cicatrices negras en el cuerpo de Moffan. Y tan pronto como la espada tocó el cuerpo, el poder de la espada se volvió varias veces más poderoso. Por lo tanto, mientras más cicatrices quedaban en el cuerpo de Moffan, más violento era el ataque, que no era en absoluto inferior al ataque del rey negro de los espadachines. El número de espadachines de la muerte era igual a tres mil, por lo que cada golpe era igual al golpe del rey negro de los espadachines. What? Muy bien. Moffan parpadeó incesantemente en el espacio, se suponía que no debía dejar que todos estos espadachines de la muerte se lastimaran, dejando cicatrices negras en su cuerpo. Pero lo más extraño fue que, aunque Moffan se movió muy rápido, estando en las filas de los espadachines de la muerte, siempre atacó a la misma cantidad de estas criaturas, a pesar de la ubicación del mago. Moffan trató con los espadachines muy lentamente, incluso mil golpes no fueron suficientes para matar a cien de estos monstruos. ¿Qué podemos decir sobre tres mil, especialmente porque los golpes en el cuerpo de Moffan solo fortalecieron las espadas de muerte? Ja, Ja Faraón Shielin hizo una extraña risa. Los espadachines de la muerte pusieron a su rival en una posición difícil, fue una gran provocación para la gorgona en forma de escorpión. Faraón no lo hizo era solo un observador externo, en cada oportunidad conveniente, también se unió a la batalla. Cada vez que Moffan pudo esquivar varios cientos de espadas, el Faraón vino al rescate. Envolvió sus puños en una tela que cubría los cadáveres, la fuerza de este puño era tremenda. Cuando cayó sobre Moffan, no era como el puño marchito de una monia, era como el golpe de un meteorito. Moffan ya estaba cansado de esquivar los golpes de los espadachines de la muerte, y también tuvo que hacerlo teme a Faraón, ¡Bam! De la nada, este puño de meteorito cayó sobre Moffan, que no tuvo tiempo de usar movimientos instantáneos, y fue presionado con este puño de piedra contra el suelo. Un agujero de varios metros de profundidad se formó en el suelo. Incluso antes de que Moffan se levantara, los espadachines de la muerte lo azotaron con golpes de sus espadas. Si las defensas de Moffan fueran aún más fuertes, aún no podría resistir las fuerzas de todos estos ataques. Había un número infinito de cicatrices en el cuerpo, la sangre se derramaba en diferentes direcciones, irrigando la tierra. Todo el cuerpo de Moffan estaba muy enfermo. Al ver que las espadas volvían a caer, el mago inmediatamente aplicó una sombra. Una marioneta que permanecía en el pozo, y Moffan se arrastró cuidadosamente desde el borde del pozo. Había una marioneta de sombra cortado en pedazos pequeños, y Moffan logró escapar a un lugar más seguro. Los espadachines de la muerte no entendieron que Moffan escapó. Por lo tanto, el mago decidió cautelosamente dirigirse al faraón. Moffan tuvo que destruir primero al faraón y luego romper las filas de sus soldados. El tipo se escondió muy hábilmente, el faraón ni siquiera sabía de él existencia, atacando con entusiasmo el títere que quedaba en el pozo, tan pronto como Moffan estaba a punto de lanzar un golpe victorioso, en ese momento hubo un zumbido en su cabeza. La cabeza del mago estaba a punto de romperse por la vibración. Una gran sombra, como una montaña, apareció sobre Moffan. El mago levantó la vista, vio el enorme cuerpo dorado de un león, que Moffan estaba a punto de pisotear. Moffan estaba en pánico, todavía no había tenido tiempo de recuperarse, ya que la esfinge inmediatamente pisó furiosamente a Moffan. El tipo acaba de salir del pozo, cuando fue pisoteado nuevamente en la tierra. El enorme cuerpo de la esfinge, al pisar el suelo, formó enormes fosas y deslizamientos de tierra. El ejército del más allá, ubicado en un radio de 2-3 kilómetros, fue aplastado. Y el muro de la fortaleza cercana se derrumbó, al estar bajo una capa de tierra, a Moffan le pareció que sus huesos estaban rotos. Debido a esto, casi perdió el conocimiento. Solo había oscuridad alrededor, Moffan se dio cuenta de que la esfinge lo había pisoteado en la capa inferior de la superficie terrestre. Aquí el suelo pedregoso era aún más duro, incluso un mago de nivel superior no podría haberlo destruido. Moffan trató de mover sus dedos. Un dolor agudo se extendió por todo su cuerpo. Moffan pensó que la esfinge se rebelaría contra él solo cuando destruyera a Faraón, pero la criatura egipcia no era tan noble. Aparentemente, la esfinge desde el principio estaba buscando el momento adecuado para atacar al demonio Moffan. El poder de la esfinge no era inferior al poder de Granizo. Fue muy difícil para Moffan luchar solo. Al principio se enfrentó al ejército del inframundo, luego agente escorpión, luego gastó su fuerza en el Faraón, y ahora hay un golpe repentino de la esfinge, la capacidad de combate de Moffan ya se estaba agotando, recuerda, lo estás escuchando en Maousama, audionovelas. Capítulo 1405. Fuerza de golpe de la esfinge. Spinska arrogantemente se paró sobre los escombros y el polvo. Levantó la cabeza, miró la llanura del norte y luego al hombre bajo su pie que parecía tan pequeño. Gruñó, ordenando a los ejércitos del inframundo que avanzaran, y así ya se pasó mucho más tiempo del que habían calculado previamente. El descontento del dios del más allá de la pirámide fue transferido aquí. No había necesidad de perder el tiempo con estas personas, los ejércitos del inframundo necesitan renovar la ofensiva y romper con todas sus fuerzas. Y haz que las cabezas de estas personas adornen a los muertos vivientes. Rugido el ejército del inframundo, bajo el mando de la esfinge, se apresuró hacia adelante, antes que nada, era necesario derrotar a la fortaleza de cierta Zembe y la fortaleza, construida con piedra fuerte, fue capturada de inmediato por una ola de muertos vivientes. Edificios, muros de la ciudad, calles desaparecieron de inmediato en un instante. Cerca de la fortaleza de Zembe y estaba la ciudad de Iulín, donde los muertos vivientes fueron y siguieron. Todavía había un olor humano. Aunque la ciudad estaba vacía, los muertos vivientes aún se regocijaban. Todo era nuevo para el ejército del más allá, tierra, bosques, campos, ciudades, y todo estaba lleno de un olor humano. Después de que el ejército de muertos vivientes ya no tuviera obstáculos, avanzaron a una velocidad asombrosa. Se rompió el muro de 50 kilómetros, principalmente donde estaba la fortaleza de Zembe, por lo que los muertos vivientes decidieron establecerse en Iulín y la fortaleza. Caminaron por la meseta de Loes, criaturas terribles y crueles que siempre habían soñado con tener este pedazo de tierra en sus manos. Pero que es esta sección, estarían encantados de apoderarse del mundo entero. La esfinge caminó orgullosamente con el ejército, por eso la meseta tembló, pero no le dio ninguna importancia. Después de todo, no hay nada sorprendente en el hecho de que la tierra está temblando a los pies de un gran ejército. Pero después de que la meseta de Loes comenzó a asentarse, el ejército del inframundo también cayó, bajo tierra. Sólo entonces la esfinge entendió algo, sus ojos miraban furiosos el suelo. Estaba respirando muy fuerte y cuando respiraba, salía humo azul de sus fosas nasales. ¿Sigue vivo? En la parte de atrás del señor rana estaba Lenjue, que no parecía un hombre. Restableció su aspecto anterior, pero su rostro era terrible, su piel estaba negra, podrida. Aparte de los ojos morados, no quedaba nada humano de él. Lenjue no sabía que había materia oscura en su cuerpo. Y no importa en qué parte del mundo quiera escapar, Moffan siempre puede encontrarlo fácilmente. Pero cuando Lenjue vio que el fuego demoníaco había estallado bajo tierra, la ira se apoderó de su alma. Reflejado en una cara fea. ¿Está este demonizado Moffan todavía vivo? Después de todo, fue atacado por Gorgón, Faraón, Esfinge y en forma de escorpión, y aún muestra signos de vida, tratando de interferir con el ejército del inframundo. ¡Bam! Hubo un sonido. Esta meseta de Loes, que se encontraba entre la fortaleza Zenbe y la ciudad de Iulín, se derrumbó. El suelo rocoso era un puente de dos, tres kilómetros de ancho. Pero después de que se derrumbó la mitad de este puente, las criaturas del inframundo cayeron en el desfiladero una por una. Arde vivo, rugido la Esfinge estaba enojada, ¿este maldito hombre todavía se atrevía a interferir con él? Si esto continúa sucediendo, entonces el señor del inframundo se enojará, y esto es lo peor que puede pasar. La Esfinge estaba en el lugar donde estaba Moffan. Con su enorme cuerpo se movió hacia el mago. El cuerpo de Moffan emitió una luz sangrienta oscura, estaba listo para resistir la Esfinge. Y la sombra del lobo demoníaco, el emperador, que estaba detrás de Moffan, ya no parecía tan pequeña en comparación con la Esfinge. La fuerza dorada emanaba de la Esfinge. Con un golpe podría aplastar todo en el mundo. Piedras, rocas, una meseta, nada podría resistir la fuerza de su golpe. Incluso Moffan, envuelto en rayos demoníacos, regresó. La colina rocosa no pudo detenerlo, el mago continuó moviéndose debido al cambio de la tierra, el suelo se elevaba detrás de la meseta de Loes, solo el suelo se volvió aún más cerca de la ciudad de Yulín. De un solo golpe, la Esfinge convirtió esta colina en un enorme abismo. Este abismo llegó directamente a la ciudad de Yulín. Al mismo tiempo, se colocaron enormes bloques de montaña en el suelo, nivelando de tal manera que el ejército de la otra vida podría inundar tranquilamente la ciudad. Moffan cabalgó por el suelo hasta llegar a la ciudad de Yulín, dado que el suelo se desplazó constantemente por el impacto de la Esfinge. Justo había una estación de ferrocarril, retrocediendo un poco, se podía ver que todos los rieles que se extendían por el suelo estaban rotos. Sal de aquí. Los huesos de Moffan emitieron un sonido agudo, un rayo y la llama del amanecer rojo se unieron en su mano derecha, aumentando la fuerza de su demonización. El poder demoníaco de Moffan, apoyado por la sombra, era colosal. El fuego y los rayos se fusionaron y cubrieron los cielos y la tierra con ellos mismos. El golpe de Moffan golpeó el hocico de la Esfinge. Esta criatura no esperaba que en un corto periodo de tiempo el enemigo pudiera contraatacar. La ola de este golpe arrojó a la Esfinge hacia atrás, devolviéndola a la profunda garganta que él mismo había creado. ¿Quién hubiera pensado que la Esfinge sería arrojada por el golpe? Una gran cantidad de muertos vivientes, en una colisión con la Esfinge, se convirtió en un desastre sangriento. Y esas criaturas que eligieron un camino diferente para llegar a la ciudad fueron quemadas por la llama y el rayo de Moffan en el suelo, capítulo 1406. Esperando por ti, la Esfinge terminó detrás de los señores de las ranas, apareció una grieta en su rostro, no había sangre, pero estaba claro que había sido dañado. Groul la Esfinge emitió un gruñido que vino desde una distancia de 7, 8 kilómetros a Moffan. Como una deidad egipcia del inframundo, la Esfinge asciende sobre las personas. Su fuerza se acumuló con el tiempo, y hoy fue golpeado por un hombre. Teniendo su cuerpo más cómodo, se estaba preparando para avanzar. La Esfinge ahora ni siquiera pensaba en incitar tantos burlacs y otros no muertos como fuera posible al delincuente, ya que esto no tenía sentido, ahora iba a luchar contra el enemigo personalmente. ¿Por qué? Grunir vamos a matarlo más rápido. ¿Realmente incluso tus esfuerzos conjuntos no podrán vencer a un hombre pequeño? Gritó Lenjue, de pie sobre la cabeza de la rana, dirigiéndose a la deidad egipcia. Lenjue no podía creer que una fuerza tan desenfrenada pudiera estar oculta en el cuerpo de un mago ordinario de alto nivel capaz de resistir a todo el ejército de muertos vivientes. Aunque el cardenal sabía que Moffan solo estaba retrasando el tiempo, y la pirámide ya se movía a lo largo de la llanura del norte, se enfureció por el hecho de que incluso por esfuerzos conjuntos para matarlo fue irreal. La gran muralla incluso permaneció demasiado tiempo, permitiendo que una gran cantidad de residentes dejaran sus asentamientos, y esto claramente no era parte de los planes de la iglesia negra, así que este Moffan ahora estaba pintado aquí. La Esfinge pareció escuchar el zumbido de una mosca y giró la cabeza hacia Lenjue. Bam la Esfinge levantó empujó su pata de león en la cabeza de la rana con ella. Una herida sangrienta apareció en la cabeza de la rana, y el roto Lenjue yacía en el suelo. Lenjue ha sufrido tanto en la batalla con Moffan, y pus negro coste de vapor venenoso él una gran cantidad de vitalidad, por lo que ahora el impacto de la Esfinge que en realidad resultó ser aplastado en el suelo, asqueroso. Fui yo quien te sacó de tu Egipto. Fui yo quien los trajo a la gente, todos deberían estar agradecidos conmigo, deberían idolatrarme. Gritó Lenjue. Y aunque el faraón, la gorgona en forma de escorpión y la Esfinge no le mostraron reverencia desde el principio, el soberano rana lanzó un ataque contra Moffan. La Esfinge miró a Moffan. Mientras más heridas había en el cuerpo del joven mago, más violenta se volvía la demonización. Moffan ni siquiera iba a perder su valioso tiempo mirando con una Esfinge, fue directo hacia él. El cuerpo del mago, que estaba completamente envuelto en fuego, era más como un sol brillante, que rápidamente se precipitó hacia la Esfinge. Toda la otra vida ya ésta llegó a la fortaleza de Zenbei, y ahora todo dentro estaba cubierto por muertos vivientes. Y aunque la batalla de la Esfinge y Moffan estalló precisamente entre los muertos vivientes, todos sabían que no sobrevivirían bajo la presión de la energía de su comandante, sin embargo, los muertos vivientes que avanzaron, viendo que su león el jefe comienza una pelea con un hombre nuevamente, disminuyeron la velocidad un poco, sin saber si regresar para ayudar al líder a avanzar, porque las ciudades en el frente estaban vacías y había cada vez menos alimentos en forma de personas vivas. Gruñido la Esfinge ya estaba enojada, pero la calma del ejército de muertos vivientes lo enfureció aún más. En ese momento, los guardias, los búfalos frenéticos y el resto se trasladaron a esas ciudades donde la gente aún permanecía, si todos los muertos vivientes se apresuran a pelear con Moffan, entonces la ciudad de Iuling tiene menos de una hora. Sin embargo, hay tantas personas muertas en el ejército, y todas ellas ya han pasado por la fortaleza de Zenbei. No importa cómo Moffan intentó detenerlos, simplemente era irreal. La gran muralla continuó colapsándose, y durante los 50 kilómetros hubo agujeros por los que pasaron los muertos vivientes. ¿Cómo puede Moffan resistir todo esto? Pero la llanura del norte es demasiado vasta, tal vez incluso 10 o 100 demonios Moffan y no la salvarán. La situación continuó empeorando. En este momento, Moffan recordó su primer día cuando se convirtió en mago, recordó las palabras del director Zhu que le hablaron ese día. Criaturas mágicas hay cientos, miles de veces más personas en el mundo que personas, mientras que los magos constituyen la parte más pequeña de la población humana, por eso los magos tienen la única forma de resistir el mal. Convertirse en cientos, miles de veces más fuerte, entonces, ¿a cuántos enemigos es igual la apariencia de la pirámide? ¿Qué tan fuerte debe ser uno para que no haya más estas montañas? ¿Cadáveres y corrientes de lágrimas? ¿El, Moffan, no puede aguantar ni siquiera medio día? Aparentemente, no, pero es necesario intenta al menos acercarte a este momento, en verdad, Moffan en ese momento ya perdió la noción del tiempo. Sólo vio a la esfinge, el faraón y el resto acercándose, y en su cabeza sólo se desarrollaron las tácticas de batalla, y no pudo decir exactamente cuánto tiempo logró resistir. Estaba exhausto, y de esto su corazón latía aún más fuerte, bombeando sangre demoníaca a través de su cuerpo a un ritmo acelerado. En el fondo del abismo zombie. La tumba del emperador entre las montañas de cadáveres, arrancados de partes del cuerpo, sangre y otras abominaciones estaban las cámaras del palacio de la tumba del emperador. A pesar de que ya había estado allí durante más de mil años, parecía sagrada y pura. El segundo salto al abismo despertó todos los recuerdos de la primera experiencia, Zhang Xiaoui ha estado cubierto de arena desde la batalla anterior, su ropa estaba maltratada, y en apariencia parecía caerse en cualquier momento. Él se apresuró hacia el sangriento trono y comenzó a mirar cuidadosamente la armadura imperial. No había respiración desde allí, y Zhang Xiaoui sólo podía esperar que hubiera alguien allí. ¡Capataz! Gritó el joven mago con todas sus fuerzas. No hubo reacción de la armadura. Zhang Xiaoui gritó el título, pero ya no es el capataz, es el emperador. Suboficial. Zhang Xiaoui no reconoció a quien llamó el emperador. Lo conocía como su capataz, con quien pasó mucho. «Capataz, sé que estás aquí». «Siempre estás aquí», dijo Zhang Xiaoui, ignorando la armadura. «El sangriento altar reaccionó y el mago suspiró con calma. Sabía que estaba actuando precipitadamente, pero era como una señal de que su amado capataz no había muerto, sino que estaba viviendo dentro de estas armaduras. Desde el día de mi décimo octavo cumpleaños, cuando me inscribí en el servicio militar, me ayudaste y me cuidaste. Bajo su supervisión, de un soldado ordinario, llegué al oficial. «Siempre me llamaste tonto porque no entiendo la esencia del universo y no tengo talentos naturales, hice todo lo que me dijiste, teniendo la costumbre de seguir tu ejemplo». Ese día, volviendo a las fronteras de seguridad de la ciudad de Bo, lloré involuntariamente. Pensé que todo había terminado, sin embargo, después de ver cómo tú y tus pupilos están luchando contra la invasión de criaturas mágicas, tratando de matar a un lobo, finalmente me encontré a mí mismo, me di cuenta de que quiero ser tan militar como tú. No sabía cómo lograr esto, así que simplemente repetí después de ti, dijo Zhang Xiao, secándose las lágrimas en la cara. Sin embargo, no importa cómo te imite, entendí que nunca podré ser como tú. Alguien logra todo con sus aspiraciones, mientras que alguien nace para lograr algo, entonces invitaste a Mo Fan al ejército, no a mí. Tu atención realmente estaba puesta. Mo Fan realmente logró mucho, llegando a ser sobresaliente, tiene la misma asertividad que la tuya. Y aunque te imité en todo, no pude adoptar lo más importante, mientras él despreciaba tus ideas, no entendía mucho de lo que hiciste, pero al final se volvió como tú, me presentaste a los demás como tu mejor alumno, pero siempre entendí que Mo Fan era tu alumno favorito. Me dijo que lo único que lamenta es que no tuvo tiempo de decirle que usted es la persona más respetada por él. Zhang Xiao ya no arrojó lágrimas él caminó hacia adelante. Sin embargo, todo este tiempo pudo sentir que lo estaba mirando cuidadosamente. Ya nos hemos vuelto mucho más fuertes, de lo que éramos antes, y no permitimos muchas tragedias similares a la tragedia en la ciudad de Bo, pero la aparición de la pirámide, la vida futura de los muertos vivientes, nuestras fuerzas no son suficientes, tomar a Fan como tú continúa luchando ferozmente, y todo lo que pude hacer fue venir aquí, sé que luchará hasta el último aliento, te lo ruego. Sálvelo. La armadura negra se sentó en su lugar original, sin moverse. Parecía que no oía nada, o estaba a la altura de la bombilla. Pero escuchó todo, vio todo, y no fue Zhang Kong, Zhang Xiao levantó lentamente la cabeza, mirando la armadura. Suboficial, tu amigo, todo el mundo le dice que estás muerto, pero ella se niega a creer. Ella dice que te vio en esa garganta, ella, como nosotros, cree que estás viva. Dijo que estaría esperando que regresaras, igual que yo y Mo Fan. Es posible que desde este día solo tú y yo te estaremos esperando, Zhang Xiao después de que estas palabras se inclinaran y se dieran la vuelta lentamente para irse. Capítulo 1407. No te enseñé a derramar lágrimas en el campo de batalla. Brillantes rayos de cenizas aparecieron en el cielo que golpearon a los muertos vivientes con una fuerza furiosa. Y aunque la magia de la garra de cenizas del rayo pudo destruir a unos 10.000 muertos vivientes, todo el ejército de muertos vivientes sufrió esto. Ligeramente e incluso externamente no disminuyó. El cuerpo de Mo Fan se estaba fortaleciendo. Sus rayos cayeron sobre las ruinas de la gran muralla, matando a los transportistas de Balcazas que ya se habían apresurado hacia el asentamiento de Iulín, convirtiéndolos en cenizas, Growl la esfinge rugió fuertemente. Este mago simplemente lo enfureció, sin embargo, cuanto más duraba la batalla, más aumentaban los poderes de los muertos vivientes. Rayo cara. Gritó Mo Fan, de pie en ruinas. Toda la energía de los elementos del rayo desde un radio de 100 kilómetros comenzó a acumularse a una distancia de un metro del mago, creando una pequeña esfera, y aunque esta esfera no se expandió en la plaza, era simplemente mortal destructiva. En ese momento, la esfinge acaba de llegar, y una corriente de rayos se precipitó sobre él, haciendo que todos los muertos vivientes se dispersen en diferentes direcciones. La arena y las piedras cayeron al suelo. Ni un solo muerto en un radio de varios kilómetros podría sobrevivir. Molas líneas se apagaron, pero Mo Fan una vez más lanzó la magia, y las descargas eléctricas sacudieron nuevamente el territorio, por lo que los muertos vivientes que caminaban detrás ya no se atrevieron a acercarse. El cuerpo de la esfinge resultó herido, se arrastró fuera de la multitud de muertos vivientes, preguntándose cómo Mo Fan logró detenerlos a todos. Eres mi más allá. De repente, de entonces llegó una voz. El resplandor de la pirámide de Keops llegó a Mo Fan en forma de picos afilados. La esfinge levantó la cabeza y, al ver el resplandor, se asustó. Inmediatamente miró hacia abajo, a sus patas, que fueron arrastradas al suelo. Mo Fan todavía estaba parado en ruinas y mirando a lo lejos. Pirámide de Cheops estaba muy lejos, y desde que su resplandor llegó a estos lugares, su fuerza simplemente puede sorprenderse. Las lanzas ligeras cayeron, perforando la pared. Una de las lanzas cayó en dirección a Mo Fan, y no pudo evitarlo. Cada golpe de la lanza se equiparó con el poder de la esfinge. No se hizo daño a la pared, pero Mo Fan podía sentir claramente los rayos de la fiesta. Los hidrómanos lo perforan, debilitando su energía. El cuerpo del mago ahora era inestable, este ataque podría subyugar a cualquiera. Van finalmente, esta fuerza lo llevó de rodillas, tirando de todo su cuerpo al suelo. Mo Fan apretó los dientes. A pesar del poder de los rayos, no permitió que su segunda pierna se inclinara con todas sus fuerzas. El sudor corrió por su cuerpo y su piel se rasgó por la presión. ¿La deidad de la muerte, es este el verdadero poder del dios de la muerte? Sin embargo, Mo Fan todavía no podía entender que era este dios de la pirámide. ¿Realmente puede ser que sus fuerzas hayan alcanzado límites superiores, que incluso su demonización se esté suprimiendo? Del lado de la pirámide del más allá surgió el sonido de una ola. Esta vez, no sólo todos los muertos vivientes obedecieron este sonido, sino que también los restos de la gran muralla se derrumbaron por completo. Los muertos con nueva inspiración se apresuraron hacia las ciudades en busca de un olor humano. Ahora no tenía sentido que Mo Fan, a costa de su propia vida, defendió a Zenbei, además, muy pronto su pierna no pudo soportarlo y su cuerpo ya estaba usando toda su energía. El Mo Fan completamente exhausto, cuando escuchó el rugido ensordecedor de los muertos vivientes, ahora sabía con certeza que todo había terminado, desde el principio se dio a sí mismo el escenario que pelearía hasta el final, y ahora su cuerpo exhausto parecía no ser capaz de nada, ahora no tenía la energía para ponerse de pie. Él mismo sabía que no podía soportar el mediodía que se requería. Le temblaban las piernas y rezó para no arrodillarse frente a la pirámide, reconociendo su grandeza. La amargura del corazón apareció con lágrimas en los ojos, la demonización se debilitaba constantemente, y sus ojos, negros por la demonización, llenos de lágrimas, ahora parecían completamente sin fondo. Si no se puede cambiar absolutamente nada, entonces, ¿qué sentido tenía un cultivo tan persistente? ¿Cuál es el punto si confrontar a estos faraones y deidades no es realista? Mo Fan parecía una estatua sin vida que no podía moverse. C desde el primer día de su despertar, el camino del mago le dijo que incluso si todo el mundo está cubierto de oscuridad, las estrellas y los rayos de luz continúan brillando, iluminando la vida de las personas comunes en las ciudades, y si recoges estrellas en constelaciones, sistemas y galaxias, la magia puede ayudar al mundo. Vivir. Una persona, como una estrella, puede formar parte de la constelación, y puede arder con tanta intensidad que lo que la oscuridad no es de miedo, sonido extraño perforado el silencio del amoventilador interior. La horda de la otra vida parecía estar ahogada por el espíritu del mago, y sólo se escucharon claramente los ruidos de los pasos. Este hombre fue barrido por el frío que le era tan familiar a Mo Fan. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué podría esta persona estar detrás de él? ¿Los muertos vivientes ya no han inundado todo? Pero el sonido de pasos se escuchó muy claramente, lo que indica que esta persona estaba muy cerca. La mano cayó sobre el hombro de Mo Fan. La mano estaba fría, apretó el hombro de Mo Fan con fuerza, lo que hizo que la imagen de la pirámide encadenara la mente de un mago simplemente disperso. Era como si una visión clara le hubiera regresado. Miró hacia adelante, mirando el mar de los no muertos, que incluso cubría el horizonte. Un fuerte retumbar golpeó sus oídos nuevamente. En los pensamientos de Mo Fan como si hubiera pasado una eternidad, pero fue sólo un breve momento, en cualquier caso, no te enseñé a derramar lágrimas en el campo de batalla, se escuchó una voz severa desde atrás. Mo Fan de repente recordó todo. Las últimas palabras que dijo. Luego, frente a la armadura imperial, él mismo dijo. Gracias por enseñarme mucho desde entonces en el momento en que Mo Fan se fue, nunca escuchó una respuesta. Detrás de él había una silueta inquebrantable con una armadura negra que se alzaba como una montaña. En cualquier caso, no te enseñé a derramar lágrimas en el campo de batalla. Mo Fan se quedó con estas palabras. Estrella, capataz. Gritó Mo Fan. Capítulo 1408. El castigo seguirá. Mo Fan se levantó. En ese momento, cuando la mano del capataz cayó sobre su hombro, pareció darse cuenta de que esta no era la pirámide tan terrible, era sólo que ya estaba exhausto y logró perder confianza en sí mismo. Miró a su alrededor. Sí, en todas partes también había ruinas, pero la multitud de muertos vivientes ya no era tan aterradora. Desde la distancia, la pirámide emitió su resplandor, de donde los muertos vivientes comenzaron a enfurecerse aún más. ¿No muertos egipcios? Preguntó el emperador con armadura. Esta es la pirámide de Keops, la tumba de Keops, y este Keops todavía está vivo, aunque ahora él es su dios de la muerte, dijo Mo Fan. El emperador se dio vuelta mirando al mago. Mo Fan no entendió lo que dijo mal, pero la mirada de la armadura fue maliciosa. ¿Cómo puede esta mierda falsa mística llamarse a sí misma el dios de la muerte? Dijo el emperador despectivamente. Mo Fan abrió la boca sorprendido. En algún momento, pensó que no sabía qué principio compartían allí en la otra vida. Van el emperador con armadura saltó y se convirtió en un fantasma negro, que se dirigió hacia la pirámide con velocidad. El resplandor de la pirámide no tuvo efecto en este fantasma, pero en su lugar los agujeros de luz formaron el vacío. Los muertos vivientes egipcios sólo pueden existir bajo la influencia del resplandor de la pirámide, si aparece una brecha en el flujo de resplandor, entonces todos los muertos en este lugar se evaporan inmediatamente, el antiguo emperador se precipitó hacia adelante, interrumpiendo este resplandor de la pirámide. ¿Quién es este? ¿Quién se atrevió a interferir con mi brillo? Una voz aplastante vino desde el interior de la pirámide. Te doy medio día para dejar la tierra china con tus sirvientes. La voz del emperador sonaba no menos impresionante, haciendo eco en la llanura. Cada uno de ellos hablaba su propio idioma, pero eso no fue un problema. Lo más importante, entendieron la esencia del mensaje. Esfinge, bueno, dile de quién son las tierras. La voz del dios del inframundo provenía de la pirámide. El cuerpo del león de la esfinge se levantó lentamente, y sus ojos se dirigieron a Mofani al emperador. Huyó bruscamente, ya que su cuerpo ahora estaba fortalecido por la influencia de la pirámide, por lo que la velocidad era más alta que antes. Su cuerpo arrojó una luz dorada y sus ojos estaban fijos allí. El emperador no prestó atención a la esfinge que se escapaba, continuó mirando a la pirámide, como si viera a la persona que estaba en ella. Cheops es una criatura antigua, el fundador de los muertos vivientes. Gruñidos la esfinge se precipitó hacia adelante levantando algunos poderes dorados a su alrededor. El aliento de la muerte comenzó a espesarse, y ante mis ojos apareció lo que Mofan no pudo evitar reconocer. Un tirano rocoso. Apareció un tirano rocoso tierra. Bajo la influencia de las fuerzas doradas de la esfinge, primero dio unos pasos hacia atrás, y luego siguió hacia él, elevándose sobre el cuerpo del enemigo del león. La esfinge ni siquiera imaginó que hubiera una criatura como esta, y mientras él se preguntó, el tirano rocoso ya lo había tirado, fue arrojado lo suficientemente lejos, y su cadáver aplastó a una considerable cantidad de muertos vivientes. Pero el tirano rocoso en esto no se detuvo. Avanzó, aterrizando justo en la esfinge. Una herida apareció en la cara de la esfinge, nuevamente fue lanzada al aire X. Cerca de los señores de las ranas por miedo, al ver cómo terminaban su comandante, se convirtieron en bolas viles, rodando los ojos. El tirano rocoso agarró a uno de ellos sin pensarlo dos veces y lo arrojó directamente a la esfinge. ¿De dónde vienes? Se escuchó una voz desde la pirámide. Transgrediste mis tierras chinas. ¿Crees que puedes matar aquí con impunidad? El emperador respondió con armadura. Estas palabras continuaron extendiéndose por toda la llanura. Esto será seguido por castigo. El castigo seguirá. Seguirá el castigo. Continuaron rodando por el territorio con un eco, como una campana sonando. Y en ese momento, desde el lado de la cordillera entre las ciudades de Iulín y Feisian comenzaron a aparecer siluetas. Desde la distancia, incluso Moffan no podía ver que era tan rojo oscuro, pero estas sombras cubrían el suelo y ya se acercaban a Iulín. La multitud del ejército del más allá era negra, pero una especie de luz azul fría apareció en el más allá. Numerosas siluetas formaron el ejército del emperador, que arrojaba todas las sombras de Zeo y el color de la sangre, la respiración y las nubes de la muerte se enrolló alrededor, capturando hasta el cielo. Capítulo 1409. Los ocho maestros de la tierra de los fantasmas, parte 1, gruñido este sonido vino del aire, y era un enorme esqueleto que colgaba en el aire en una nube. Dragón de hueso. Moffan reconoció a esta criatura, porque fue él quien destruyó el muro exterior de la ciudad de Xi'an, recordó como esta enorme criatura voló sobre la antigua capital. El joven mago ni siquiera imaginó que este dragón estaba vivo. Resulta que no todos los muertos vivientes pueden ser destruidos así, un dragón de huesos voló en el cielo, y su sombra cayó al suelo, sobre la cual el ejército ya estaba esquelético. Ese la vista era tan aterradora, y había tantos muertos vivientes que era imposible saber de inmediato dónde estaba el cielo y dónde estaba la tierra. Piedras y rocas se agrietaron bajo el pesado vagabundo de este ejército. El dragón de hueso lideró un enorme ejército de esqueletos, mientras que un tirano rocoso lideró un ejército de cadáveres que se arrastraban fuera del suelo. Los más débiles en este ejército eran los cadáveres en descomposición, pero tomaron en cantidad, ya que eran la mayoría de ellos. Ahora el territorio cubierto por los muertos vivientes egipcios estaba rodeado de muertos vivientes chinos, los cadáveres de los gobernadores y los gigantes del cadáver se alzaban entre las multitudes de muertos vivientes, y todos se reunieron cerca del tirano rocoso. El tirano rocoso examinó sus cargos. Es el representante más fuerte entre los suyos el poder del tirano es tan grande que sólo él tiene el poder de destruir un asentamiento urbano bien fortificado. El tirano esperó hasta que todos los gobernadores y gigantes del cadáver se reunieron cerca, después de lo cual dio la orden con la mano. Vea la batalla en la pirámide. Tan pronto como todos entraron en la batalla, los sabuesos, las momias y otros muertos vivientes que rodeaban la pirámide comenzaron a convertirse en una salsa sangrienta. Cadáveres de cadáveres enormes como los tanques perla al resplandor de la pirámide. Aunque la pirámide no se movió de su lugar, su mágica luz de vela debilitó ligeramente a los oponentes. Un cadáver de cadáver gigante saltó al escalón de la pirámide y abrió la boca, de donde salieron los guerreros del cadáver. En este el gigante podría acomodar fácilmente a dos, tres mil personas muertas, que ahora estaban en la pirámide para sorpresa del ejército del inframundo. Comenzaron a dispersarse por la pirámide, buscando entradas a ella, pero en ese momento aparecieron diez reyes. Espadachines los ojos de los reyes brillaron y sus enormes espadas afiladas se alzaron para luchar contra los invitados no invitados. Los reyes de los portadores de la espada son muy fuertes, por lo que incluso los gigantes del cadáver con varios miles de sus subordinados no pudieron resistirlos, a través de algunos en ese momento, todos los muertos fueron destruidos. Y aunque esta pérdida fue muy insignificante para el ejército de los muertos vivientes imperiales de Xi'an, se destruyeron algunos cadáveres más que también se atrevieron a subir a la pirámide. Pero había muchos gigantes cadavéricos dentro de un radio de cinco kilómetros alrededor de la pirámide. Un tirano rocoso logró llamarlos allí cerca de treinta. Treinta cadáveres de cadáveres gigantes, cada uno de los cuales trajo con de dos a tres mil personas muertas, alrededor de cincuenta mil subordinados imperiales ahora giran alrededor de la pirámide. Y aunque los reyes de los espadachines son muy fuertes y son criaturas reales al nivel de un comandante, las represalias contra la milésima mitad de los oponentes también son un problema para ellos. Solo los reyes de los espadachines y algunas momias fuertes protegieron la pirámide. Después de una breve vacilación, llegó una orden de la pirámide para que el resto de la vida posterior regresara a la tumba, ya que la mayoría de las zanahorias egipcias ya se habían adelantado. No fue tan fácil regresar. Se escuchó un triste grito de muerte en todo el distrito. Estos eran sonidos reales del ejército imperial. Incluso entonces, en un momento de desastre en Xi'an, un ejército de esqueletos y cadáveres podridos acudió una gran ciudad multimillonaria. También apareció un ejército de demonios que voló en el cielo. Mientras que los no muertos egipcios y los no muertos chinos lucharon en la tierra, los demonios atacaron desde el aire. Y su velocidad era simplemente increíble. El comandante del ejército de demonios era del nivel de un comandante a quien Mo Fan no había visto antes. Su estado solo era superado por el tirano rocoso, Mo Fan levantó la cabeza. Vio una luz sangrienta, así como un par de ojos verdes. Los demonios se dirigieron hacia el faraón Xie Lin, así como a sus espadachines de la muerte. Los espadachines de la muerte comenzaron inmediatamente a atacar a los demonios voladores, porque entre todo el ejército del inframundo hay muy pocos muertos vivientes que tienen la capacidad de volar. El comandante demonio miró al faraón Xie Lin, su multitud 3000. La muerte de los espadachines se redujo ligeramente de los ataques de Mo Fan, pero aún conserva el orden general. Debido a que los demonios, por regla general, no tienen un ogol corporal hibernación y son fantasmas, el uso de espadas contra ellos no tiene sentido. Los demonios se sentaron sobre los hombros de los espadachines de la muerte, comenzando a destruir sus almas. Las espadas negras cayeron al suelo, la cota de malla negra también se desmoronó. Las almas de los espadachines fueron destruidas, y ahora su armadura era solo conchas vacías. Fue el faraón Xie Lin quien les otorgó estos objetos y espadas protectoras, pero todo esto fue inútil contra el ejército de demonios, faraón estaba furioso con la situación actual. Hizo un fuerte rugido dirigido al comandante del diablo del ejército demoníaco. El comandante del diablo solo mostró sus ojos verdes, mirando al faraón con una sonrisa. Ignorando al faraón, el comandante ordenó nuevamente a sus demonios que atacaran a Xie Lin aún más activamente. Los demonios comenzaron a atacar intensamente. Las monias no pudieron defenderse, mientras que ellas mismas fueron destruidas. ¿Cuántos oponentes puede destruir el faraón Xie Lin? Todo el cielo estaba lleno de demonios así que ni siquiera había una brecha entre ellos, los demonios no se veían tan terribles como los mismos esqueletos, y había menos en número, sino el hecho de que todos son incorpordeos, les dio una gran ventaja, el faraón Xie Lin comenzó a tomar basura de hierro de la tierra y tirarla al cielo. Xie Lin sentí la presencia del diablo Ndinga, pero no importaba cómo lo intentara, no podía verlo, ni podía hacerlo aparecer. Todo parecía una gran sonrisa sobre todo el ejército de la otra vida. Personas muertas de la otra vida comenzó a retroceder, la pirámide de Keops fue sometida a ataques ininterrumpidos por gigantes de cadáveres, y el ejército de esqueletos atacó en todos los frentes. El territorio ahora estaba sembrado de numerosos restos, el emperador con armadura todo este tiempo continuó en su lugar, porque en ese momento no tenía que enfrentarse personalmente a la batalla los muertos vivientes continuaron avanzando, y toda esta imagen se estaba desarrollando justo enfrente de Mofan. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 1410. Los ocho maestros de la tierra de los fantasmas, parte 2, aparecieron tres de los ocho señores, el tirano rocoso fue el más fuerte de ellos. Caminó hacia la pirámide de Keops, dejando pasos gigantes en el suelo. Obviamente, el tirano rocoso luchó por el bien del antiguo emperador. Con cada paso adelante, arrojaba los cadáveres del cadáver hacia la pirámide de Keops. El demonio. El comandante era lo suficientemente fuerte entre las criaturas del ejército del inframundo, pero sus tropas fueron derrotadas y tuvo que convertirse en miembro del escuadrón de asalto de esqueletos. Si no hubiera esqueletos, sería imposible deshacerse del ejército de la otra vida, y así, los esqueletos convirtieron a los muertos vivientes en parte de su ejército. Pronto apareció el soberano de la tierra de los fantasmas, los cinco señores restantes también aparecieron gradualmente uno tras otro. Todos estaban cerca del antiguo emperador, que estaba en el centro. Siguiendo cada paso del antiguo emperador, un remolino de muertos vivientes, formado por señores, el soberano de la tierra de los fantasmas y el antiguo emperador, avanzó a la pirámide de Keops. Los esqueletos despejaron el camino para el antiguo emperador, despejando el camino del ejército del inframundo. Rugido entre el ejército del inframundo, el búfalo diabólico es el señor, sosteniendo una vara de oro, barrió violentamente los esqueletos en diferentes direcciones. Los huesos, como salpicaduras, volaron a donde sea. Esta criatura feroz fue llamada por la esfinge como un luchador fuerte. Cuando agitó su vara dorada, los esqueletos se convirtieron en arena blanca. El antiguo emperador miró al búfalo diabólico. El señor, ni siquiera necesitaba ser ordenado como uno de los ocho señores. El señor cadáver de Agatha avanzó. Los ejércitos de esqueletos y cadáveres se dividieron, dando paso a un señor cadavérico de Agatha. Gigante su cuerpo gigante, como una montaña, estaba cubierto de cabezas. Cada cabeza tenía un par de ojos y una boca, daba tanto miedo que de un vistazo a esta criatura, la sangre se enfrió. El Agatha Cadáverous se enfrentó inmediatamente a un búfalo diabólico, maestro. Dos monstruos enormes protagonizaron una pelea mano a mano. El señor cadáver de Agatha aplastó la vara dorada del búfalo, el señor en polvo. Obviamente, el búfalo diabólico, el señor es el comandante del búfalo, los transportistas de barcazas. A su alrededor aparecieron inmediatamente varios búfalos, chozas, cuyo crecimiento excedió los treinta metros. Se destacaron por su físico en el campo de batalla. Los búfalos, los perros, inmediatamente tocaron la bocina por orden del señor búfalo. Se dirigieron hacia adelante, convirtiendo el ejército de esqueletos en polvo. El señor cadáver de Agatha se enfureció. Habiendo convocado a un destacamento de torpes gobernadores cadavéricos, se lanzó al ataque contra los búfalos. La eficiencia de combate de los torpes gobernadores cadavéricos fue muy fuerte. Moffan experimentó esto en su propia piel en ese momento. Todos ellos son del líder de la manada. Cientos de tales gobernadores formaron una máquina de asesinato, que los búfalos, los transportistas de barcazas no pudieron resistir. El torpe gobernador del cadáver barrió todo a su paso. Hizo un gran vacío en el destacamento de asalto del ejército del inframundo. Los espadachines de la muerte no eran inferiores a los torpes gobernadores cadavéricos, pero ¿qué puedes hacer si los espadachines ya fueron derrotados por el demonio, el comandante en jefe? Por lo tanto, nadie bloqueó el camino hacia el torpe gobernador del cadáver. El búfalo diabólico. El señor no era tan fuerte como el señor cadáver de Agatha. Después de todo, el señor cadavérico era uno de los ocho señores de la tierra de los fantasmas. Era igual en nivel con el faraón y la gorgona en forma de escorpión. Después de que el búfalo, el señor fue derrotado, los búfalos, subordinados a él, los transportistas de barcazas también fueron destruidos por los esqueletos. Entre los gigantes del cadáver, estaba el nivel de comandante en jefe. Por lo tanto, se convirtieron en una máquina para crear esqueletos. Después de que el ejército de los transportistas de búfalos fue derrotado, los gigantes de cadáveres dirigidos por un gobernante cadáver de Agatha comenzaron a absorber búfalos, de los cuales sólo quedaban huesos. Luego, hueso por hueso, comenzaron a formarse esqueletos del nivel del comandante en jefe, que eran enormes. El ejército de esqueletos era la vanguardia, por lo que hubo muchos muertos y heridos. Pero en esta batalla era constantemente necesario ganar, luego las filas de esqueletos se reponían. Y los faraones ni siquiera podían imaginar que su pueblo se asimilara con los monstruos del estado de fantasmas. Entre los ocho gobernantes del país de los fantasmas, tres todavía estaban inactivos. Siguieron al antiguo emperador, esperando que aparecieran rivales dignos de la pirámide de Keops. En cuanto a los señores de las ranas del inframundo, ocho señores superiores no les prestaron ninguna atención en absoluto. Moffan miró hacia atrás, tres señores. El señor esquelético rojo, el señor oscuro, la reina fantasma, el señor esquelético rojo casi no difería de una persona, su cuerpo no era enorme, lo que el señor debería poseer. Sólo sus huesos eran de color rojo oscuro. Era un devoto sirviente del emperador, parado en silencio a cinco pasos de su amo. Si el gobernante esquelético rojo no se encontraba entre los otros gobernantes, entonces Moffan habría pensado que este monstruo podría confundirse con el líder de la manada. Era difícil creer que el señor esquelético fuera uno de los ocho señores. Durante el desastre en Xi'an, este señor no apareció. O estaba en hibernación, o era tan discreto que fue ignorado. El señor oscuro tenía un tamaño enorme. Como una montaña que estaba en una neblina negra, estaba parado detrás del antiguo emperador, había un manto negro sobre el señor. Este señor oscuro era mucho más fuerte que el que fue asesinado detrás de la pared. Moffan no creía que hubiera dos señores oscuros, sólo el asesinado no era uno de los ocho señores. El señor oscuro detrás del antiguo emperador, y era el señor oscuro más fuerte del estado de los fantasmas. La reina fantasma es otro señor que Moffan no vio, la reina era el comandante del ejército fantasma. Había muchos fantasmas en el campo de batalla y era muy difícil lidiar con ellos. Aparte de la magia de los elementos de luz y espíritu, nada funcionó contra ellos. La reina fantasma era como una persona, una chica esbelta y elegante. De ella salió un aroma especial, no como un olor a cadáver. Cuando Moffan se dio la vuelta, los ojos de la reina fantasma brillaron, comenzaron a examinar a Moffan con interés. El chico ya tenía la piel de gallina. Su mente se leía en sus ojos, como los de Borgón. Al mirar a la reina, Moffan inmediatamente vio una imagen de un magnífico palacio antiguo en su cabeza, vio a un bebé que sufrió una muerte feroz, cámaras reales, cubiertas de sangre. Vi a una chica hermosa que se suicidó, vi sus ojos inmóviles, estos ojos eran exactamente iguales a los de la reina fantasma. Oscuros y seductores. Mientras Moffan estaba inmerso en la imagen de la muerte, el antiguo emperador se volvió y miró fríamente a la reina de los fantasmas. Solo ahora la reina fantasma se dio cuenta de que no podía aplicar sus métodos de seducción a Moffan, a pesar de que el tipo era muy débil, o, lo siento. Si estuviera vivo, te curaría. Mis habilidades curativas fueron excepcionales en esos años, dijo la reina fantasma Moffan y sonriendo, cambiando su comportamiento. El estado mental de Moffan se restableció de inmediato, aunque el miedo aún no lo dejaba ir. El alma es el punto débil de Moffan. La reina fantasma era aún más peligrosa que la gorgona en forma de escorpión. Aunque el hecho de que poseía un lenguaje humano no fue sorprendente, todos los fantasmas conservaron esta habilidad después de la muerte. El ejército del inframundo se rompió, los restos de criaturas se dispersaron por todas partes. Inesperadamente, el vasto mar de esqueletos cruzó la gran muralla desmoronada. En el lado norte de la pared había una llanura en la que se concentraba el ejército del inframundo. Después de que los monstruos de la tierra de los fantasmas mataran a un gran número de criaturas del más allá, estas criaturas ya no querían perseguir el aliento humano. El ejército del inframundo comenzó a reunirse, tomando posiciones de combate. Convirtieron la pirámide de Keops en su campamento, y la llanura en un lugar de batalla. Después de cruzar los restos de la gran muralla, el antiguo emperador se detuvo. Primero miró hacia el oeste, su mirada llegó al comienzo de la pared. Entonces el emperador miró hacia el este, vio la fortaleza de Shanmu. Este fue el final de la sección de la gran muralla, lamentaba mucho que la antigua línea defensiva fuera aplastada y destruida. Mi obra de arte ha sido corrompida por usted. Nunca aprendiste a usar las reliquias correctamente. Dijo el antiguo emperador con desprecio. Con estas palabras, el antiguo emperador expresó desprecio por la gente. Pero después de eso, ya no recordaba el pasado, después de haber cruzado la gran muralla, el emperador se dirigió hacia la pirámide de Keops. En su corazón, Moffan dudaba, sin entender qué significado el emperador ponía en sus palabras. ¿La gran muralla tenía otro propósito? Además, llamó a la antigua gran muralla su obra de arte. Aún así, ¿quién estaba dentro de la coraza? ¿El antiguo emperador Ozancon? Este Moffan no pudo entender, pero, ¿y si ambos existen simultáneamente? ¿Qué pasaría si Ozancon no muriera en la coraza del antiguo emperador, al mismo tiempo, el alma imperial se sienta en ella? Por lo tanto, ¿le da los recuerdos y pensamientos del emperador como propios? Mientras Moffan estaba buscando respuestas a todas las preguntas insolubles, una mosca negra de furia nocturna voló hacia él. Moffan se sorprendió por un segundo, pero luego sus ojos se iluminaron nuevamente con una luz guerrera. Lenjue. El instigador de todo lo que sucedió no estaba muy lejos de aquí. Aunque Moffan estaba herido y exhausto, no podía dejar escapar a este cardenal en rojo.